Todo eso son decisiones que se toman y yo muchas veces pongo el ejemplo, la metáfora de un enólogo. Es decir, cuando producimos vino, tenemos una uva, evidentemente, que es el origen, pero con ese mismo material, con esa misma uva, se pueden hacer vinos de muy distintos tipos en función de cosas que hace el enólogo. Bueno, pues aquí también tenemos unos enólogos que toman decisiones. Con ello quiero decir que el modelo puede estar muy bien hecho, peor hecho, hay muchísima variabilidad. Después tenemos una cuestión ya de partida. El modelo se está basando en datos del pasado. Con independencia de que eso ya puede ser una fuente de fallos por sí misma, porque el futuro no siempre se ajusta al pasado, lo cierto es que a veces, a veces no, el pasado tiene muchas veces unos patrones de desigualdad, de falta de igualdad de oportunidades, etcétera, que la administración pública tiene constitucionalmente la obligación de corregir. Es decir, la administración pública no puede dar por bueno el pasado. Entonces, los algoritmos han de ser adecuadamente moldeados para evitar que nos lleven a privilegiar a quienes se parecen hoy, a quienes en el pasado han tenido más facilidades, simplemente. Y luego hay dos cuestiones. Por una parte, cuando calculamos o cuando se hace una predicción algorítmica, la predicción algorítmica establece ese baremo del que he dicho y se basa o me dice que si quiero buscar, por ejemplo, quién es más probable que estén cometiendo infracciones, tengo que fijarme en una serie de cosas que suelen ser síntomas. Claro, si eso se conoce, si eso se da a conocer, pues entonces las empresas, incluso si están cometiendo infracciones, tratarán de borrar esos síntomas para evitar ser inspeccionadas. Es decir, el algoritmo, digamos, que tiende a ser, tiende a perder utilidad cuando se hace público. Y a la vez, si no se hace público, difícilmente podemos controlarlo jurídicamente. Ahí tenemos un problema. Es como cuando se hace público, por ejemplo, que la administración tributaria inspecciona a las empresas que tienen o a las personas que tienen contratadas cajas de seguridad en los bancos porque sospecha que pueden estar ocultando algo, por decirlo vulgarmente. Bueno, eso puede ser un criterio adecuado porque seguramente responde un poco. Pero claro, si se hace público, a lo que lleva es a que todo el mundo renuncie a la caja de seguridad y por lo tanto el indicio deja de tener utilidad. Bien. Y luego también se produce un poco lo contrario. Es decir, que si utilizamos un criterio de estos, pongo por el ejemplo de la caja de seguridad, inspeccionamos a los que tienen cajas de seguridad, si inspecciono mucho a un colectivo le encuentro cosas, el que busca haya, y entonces parece que efectivamente tener caja de seguridad es un indicio de ser un infractor tributario. Y hay personas que simplemente por no tener caja de seguridad no se les inspecciona y aunque estén cometiendo infracciones, pues no se les descubre. Entonces, se produce un efecto circular en el que el algoritmo ha llevado a que a determinadas personas se las inspeccione más, se les descubra más infracciones y como consecuencia de ello se las vuelva a inspeccionar. Es un problema de distorsión de la realidad. Bien. Dicho esto, son un poco las conclusiones jurídicas o un poco el encaje jurídico. Yo creo que hay que partir, hay una sospecha, podemos llegar a la conclusión de que la utilización de inteligencia artificial es muy mala en el sentido de que lleva a unas consecuencias perversas y podemos exigir un control total o incluso la no utilización de estas técnicas. Pero no debemos olvidar que la inteligencia artificial, aunque tiene problemas, sustituye a una utilización de criterios humanos que tienen los mismos problemas o más. Porque los operadores humanos tienen esos sesgos, es decir, cuando un operador humano dice yo inspecciono aquí y no aquí o este candidato me parece mejor, ¿en qué se basa? Pues muchas veces en percepciones que son indetectables, irrazonables y que incluso no se conocen. Incluso además hay un dato importante y es que en los operadores humanos una cosa es lo que dicen para justificar una decisión y otra cosa es la causa real de la decisión. Es decir, cuando tenemos por ejemplo una sentencia judicial que se inclina por estimar un recurso contencioso administrativo o desestimarlo, la sentencia tanto en un caso como en otro se basa en un razonamiento jurídico porque si no ahí tendríamos una prevaricación o si no sería revocada el recurso, pero la razón por la que el juez decide optar por una vía o por la otra no la sabemos. No la sabemos y muchas veces puede obedecer a un sesgo que deriva desde la antipatía, las razones que sea. Y eso afecta a la administración, etcétera, etcétera. Por eso precisamente, por ejemplo, en algunos procedimientos de selección de personal, por ejemplo en orquestas, se exige que cuando se hacen audiciones, audiciones a ciegas, que no se vea a los que tocan. Incluso, en fin, esa anécdota que se cuenta siempre, incluso que vayan los que van a tocar, que vayan descansos para que ni siquiera pueda detectar el tribunal por el sonido, por lo que sea, ni su apariencia física, ni si es un hombre o una mujer, etcétera, etcétera. Porque puede haber sesgos que derivan de eso y que hacen que se elija una persona u otra con la independencia de que toquen mejor o peor el violín. Entonces, ese tipo de sesgos con los algoritmos, bueno, o puede haberlos en el sentido de que hayan venido por quien hizo el algoritmo, pero seguramente son menos. O en todo caso, por muy opaco que sea el algoritmo, más opaco es el ser humano. Esa es la conclusión que quería contar aquí. Me parece importante también, como un poco entrada a la calificación jurídica, la idea de que los algoritmos se utilizan o los modelos predictivos se utilizan cuando la administración tiene un margen de decisión, un margen de apreciación. Puesto que si la administración no tiene un margen de decisión y una decisión puramente arreglada, no hay hueco para la inteligencia artificial. Esto es fundamental. Y por lo tanto, cuando decimos, bueno, jurídicamente esto qué es, qué límites tiene, pues depende del margen decisional que tenga la administración. Es decir, la idea es que en un caso concreto en el que la administración tiene un margen para tomar una decisión, decide, digamos, apostar ese margen a la inteligencia artificial. Decide utilizar, en lugar de otro instrumento, la inteligencia artificial. Y así tenemos que tratarla. En la medida en que la administración tenga ese margen, tendrá que justificar por qué utiliza ese instrumento y justificar cómo lo ha utilizado y cómo ha funcionado. Es importante la idea de que el algoritmo no crea una norma jurídica, porque es que las normas jurídicas se crean a través de otros instrumentos. La ley, el reglamento. No se puede permitir a la administración crear normas jurídicas sin garantías. Entonces, donde la norma me da un margen de actuación, yo lo utilizo a través de, o lo ejerzo a través de un procedimiento de inteligencia artificial. Y luego también, pongo ahí al final, que me parece clave. En la inteligencia artificial, en la automatización, perdón, que veíamos antes, la informática no aporta nada. No aporta nada. El contenido de la decisión administrativa deriva de la norma. Y podemos comprobar si la administración ha actuado correctamente o no aplicando la norma, con lápiz y papel. No necesitamos saber cómo funciona el algoritmo. Aquí sí. Aquí sí. Aquí el algoritmo ha aportado algo. No una norma, pero sí un criterio para la toma de la decisión. Dicho esto, bueno, en cuanto a las normas que regulan los algoritmos, hay distintos enfoques. A eso iré después si hay tiempo. Sí decir que a veces se distingue entre ética o derecho. Bueno, yo creo que ya hemos pasado el mundo de la ética y ahora tenemos que aprobar normas. A veces se aproban normas vinculantes, se aproban cartas, como la Carta de Derechos Digitales, que no es una norma, pero bueno, da unos criterios interpretativos. Indirectamente luego se le puede dar valor normativo. Cuando digo la diferencia entre represivo y preventivo, quiero decir que está claro que aunque no haya normas sobre la inteligencia artificial, y en este momento prácticamente no las hay todavía, pero la inteligencia artificial es un instrumento de la empresa privada o de la administración pública y como tal está sujeto a las mismas normas que cuando se actúa con otros instrumentos. Quiero decir que el artículo 14 prohíbe la discriminación y se establecen unos mecanismos, incluso sancionadores y demás, que se aplican tanto si se actúa con la inteligencia artificial como si se actúa sin inteligencia artificial. Es decir, aunque no haya unas normas específicas de la inteligencia artificial, están en vigor las mismas normas que se aplican a toda la actividad pública y privada. El principio de legalidad en el caso de la administración, etc. Eso es lo que yo llamo enfoque represivo y que es lo que se está utilizando ya, por ejemplo, en Estados Unidos. Que una empresa, por ejemplo, discrimina, que una empresa incumple la legislación de consumo con inteligencia artificial, pues ya está, le aplicamos las normas disponibles. Por decirlo con una metáfora, no hace falta una norma que castigue el homicidio con pistola Taser. Sencillamente es un homicidio, con independencia del instrumento que se haya utilizado. Ahora, otra cosa es que como la inteligencia artificial tiene sus propios peligros y sus propios riesgos, establezcamos, al igual que se ha hecho con otras tecnologías de riesgo, como puede ser el automóvil, la energía nuclear o lo que sea, unas normas preventivas. Igual que hay unas normas preventivas que establecen cómo se tiene que poner un sistema eléctrico en una vivienda para evitar accidentes, pues también las va a haber con inteligencia artificial. Y también hay que distinguir entre normas que se aplican a la inteligencia artificial en general, como va a ser el reglamento de inteligencia artificial, y normas que regulan utilizaciones específicas, como puede ser la regulación del procedimiento administrativo, que se aplican cuando la inteligencia artificial se utilice en un determinado contexto, en este caso el de un procedimiento administrativo. Y son dos enfoques que no se excluyen. Y de hecho el propio reglamento de inteligencia artificial dice, esto se aplica sin perjuicio de las normas sectoriales. Y por supuesto, también lo pongo ahí, esa regulación de la inteligencia artificial puede ser con normas concretas, esto se puede hacer, esto no, o bien, y vamos en esa dirección, por principios. La inteligencia artificial debe ser segura. ¿Y qué significa segura? Porque si vamos a seguridad 100%, lo mejor es no utilizarla, como cualquier otra tecnología de riesgo. Bueno, pues segura es lo más segura que se pueda. ¿Y quién determina si lo que estamos haciendo aquí es suficientemente seguro o no? Bueno, pues el creador, el que pone en marcha ese sistema de inteligencia artificial, debe justificar en una memoria que eso es suficientemente seguro. Y luego ya, en caso de peligro, o en caso de riesgo, o en caso de detigio, se verá si eso es suficientemente seguro o no. Es una técnica de regulación muy particular, similar a la que se utiliza en materia de protección de datos. ¿Qué datos se piden? Los que sean proporcionados. Bien, hay un símil que se utiliza con frecuencia, que yo mismo he puesto en publicaciones, y es que es como si, en materia de tráfico y seguridad vial, en lugar de ponerse en una velocidad máxima, 120 kilómetros en autopistas y autovías, se dice la velocidad adecuada. Adecuada a la vía, al estado de la vía en ese momento concreto, al vehículo, al conductor. De tal forma que a veces puede ser 80 y a veces puede ser 180. Si es una autopista, por la que no circula nadie, a plena luz del día, etcétera, etcétera. Bien, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es así. En esta diapositiva, les planteo un ensayo de lo que sería la aplicación de la inteligencia artificial y de la automatización en distintos tipos de actuación administrativa, para que se vea de qué estamos hablando. En resoluciones arregladas, lo que se aplica es la automatización. En resoluciones discrecionales, pues aquí, o con conceptos jurídicos o conceptos legales indeterminados, puede tener algún sentido la inteligencia artificial para tratar de, bueno, ejercer el margen decisional que tiene la administración, que por supuesto es distinto a un caso y a otro, pero bueno, no vamos a hacer aquí una clase sobre discrecionalidad y conceptos legales indeterminados. Y luego, el campo importante de la inteligencia artificial son otro tipo de decisiones administrativas que no son exactamente resoluciones administrativas de las que se regulan en la ley 39-2015, en las que la administración tiene un margen, es decir, no son decisiones que deriven estrictamente de la aplicación de la ley y que para el ejercicio de ese margen decisional sí se pueden utilizar con provecho, y es lo que se está haciendo, las predicciones algorítmicas. Por ejemplo, a la hora de decidir dónde se inicia un procedimiento, cuándo y cuándo no, cuándo se inspecciona, decisiones organizativas y en actividad prestacional, por ejemplo, pues a quienes aplico un cribado, a quienes aplico un procedimiento o a quienes aplico, digamos, unos recursos más, en fin, unos de apoyo, de tipo de servicios sociales más intensos, etc. O sea, para señalar de alguna manera objetivos. Casi siempre estamos dentro de lo que se llama el perfilado, es decir, identificar situaciones o personas que pueden ser o bien más proclives a cometer una infracción o bien estar en una situación de mayor riesgo que requiere una mayor atención. Este es el campo típico de la inteligencia artificial. En la iniciación de los procedimientos, con eso ya voy avanzando hacia la conclusión, ¿se puede utilizar la inteligencia artificial? Pues yo creo que sí, y es donde se está utilizando más. ¿Y por qué? Pues porque en el fondo es una decisión administrativa que actualmente está sometida a una programación normativa muy pequeña, es decir, la administración tiene una gran libertad a la hora de decidir cuándo inicia y cuándo no inicia un procedimiento administrativo, incluso porque en el fondo iniciar un procedimiento no significa, no es prueba de nada, es decir, a nadie se le sanciona porque se le haya iniciado un procedimiento. A partir de ahí la administración tiene que encontrar pruebas. Entonces, que la iniciación la haya, no necesita motivarse la iniciación de un procedimiento o sancionador en la práctica, ¿no? Entonces, incluso a veces, incluso en los casos en que existen planes de inspección que de alguna manera intentan objetivar esto, el Tribunal Supremo considera que su vulneración no es relevante. Entonces, aquí es donde está entrando la inteligencia artificial sin perjuicio de que, como digo, el riesgo existe. Es decir, a través de la selección de objetivos, tanto si se hace con inteligencia artificial como si se hace de manera analógica o manual, pues puede producirse un sesgo, ¿no? Y esto evidentemente existe. Luego, avanzando un poco más en el procedimiento, hay decisiones que se toman, por ejemplo, medidas cautelares, el pedir autorización judicial para entrar al domicilio pero inspeccionar una empresa son decisiones en las que hay un margen de discrecionalidad, se puede decir así, o de decisión por parte de la administración. Hay que apreciar un riesgo y para ese tipo de apreciaciones de riesgo la inteligencia artificial es útil. Lo que pasa es que aquí hay alguna sentencia que aunque no se refiere estrictamente a inteligencia artificial sino a la utilización de razonamientos de tipo estadístico para justificar el riesgo, sentencias bastante críticas. Y en ese sentido, esto no augura nada bueno si la administración utiliza un modelo algorítmico para decidir cuándo se pide una utilización de entrar al domicilio para inspeccionar una empresa y para justificarlo, lógicamente, puesto que lo que no puede hacer la administración es tomar la decisión por un motivo y luego justificarla en otro distinto. Eso, evidentemente, no es posible. Y luego, en el caso de los conceptos legales indeterminados y la discrecionalidad, la administración podría utilizar modelos predictivos para intentar concretar conceptos indeterminados como fuese el concepto de riesgo. concepto de riesgo que se utiliza en muchos ámbitos, a veces un riesgo general, a veces un riesgo más concreto. Por ejemplo, durante los años de la pandemia hemos visto cómo se tomaban medidas restrictivas sobre la base del concepto de riesgo, en este caso sanitario. ¿Se puede utilizar un modelo predictivo para calcular a partir de ciertos datos si hay una situación de riesgo mayor o menor? Pues naturalmente que sí y eso podría hacer la administración pero tendría que justificar por qué decide igual que toda decisión discrecional tiene que justificarse pues esta también se justificaría. Mire, pues yo el concepto que tengo que aplicar decido utilizar un sistema de inteligencia artificial y le explico aquí por qué eso funciona, cómo se ha aplicado, etcétera, para que usted pueda verificar el funcionamiento de la administración. No estamos ante algo muy distinto de otro tipo de tecnologías que utiliza la administración y que son tecnologías que son complejas y que van a ser verificadas por jueces que no son tecnólogos pero que pueden utilizar mecanismos de tipo prueba pericial para su verificación. Entonces, de hecho, esto no es ajeno a la realidad. Cuando, por ejemplo, en materia urbanística se señala cuáles son las zonas inundables y se les da una determinada clasificación urbanística, pues ahí se está evaluando un riesgo y se utilizan técnicas de este tipo para calcular qué zonas tienen mayor riesgo de inundación a partir de los datos del pasado, puesto que en el fondo esto no deja de ser una predicción. O, por ejemplo, cuando estamos en una autorización de una fusión empresarial que legalmente se tiene que autorizar o no autorizar en función de los efectos que va a tener sobre la competencia, es decir, si la reducción del número de bancos va a dar lugar, por ejemplo, a que las comisiones a los clientes aumenten o a que las condiciones de los préstamos sean peores, para eso también podemos utilizar un modelo predictivo, puesto que realmente es seguramente una de las tecnologías más adecuadas. Incluso también se podría hablar en casos que no son discrecionales, por ejemplo, la utilización de modelos predictivos para establecer, para probar un hecho mediante una prueba por indicios. Esto se utiliza, por ejemplo, en materia de competencia. Yo no puedo, evidentemente, yo no puedo probar un hecho, no puedo cambiar la prueba de un hecho por una predicción. No puedo decir, como en alguna película distópica de hace unos años, te castigo no porque hayas matado a alguien, sino porque tienes todas las papeletas para matar a alguien, porque realmente encajas en el patrón de la persona que comete un dicto. Pero lo que se puede decir es que mediante un esquema, mediante un modelo predictivo, se dice que es, que por ejemplo, una determinada coordinación entre empresas o el hecho de que una serie de empresas hayan presentado una licitación, unas ofertas que se parecen mucho entre sí, probabilísticamente es enormemente difícil que eso se produzca si no han hablado previamente. Y de esa manera se puede establecer un indicio, una prueba por indicios. Bien, esto es una panorámica, aquí vemos como de la misma manera que antes veía una comparativa entre la aplicación de inteligencia artificial en ciertas fases del procedimiento, como la iniciación o las medidas cautelares y la jurisprudencia que hay al respecto. Aquí tenemos también jurisprudencia sobre utilización de pruebas psicotécnicas y como exige una gran transparencia, que seguramente plantearía dificultades en caso de que se utilicen métodos algorítmicos para la determinación del contenido de resoluciones administrativas. Y con eso hacemos una panorámica de la aplicación de la inteligencia artificial a distintas partes de la actuación administrativa. Podríamos continuar hablando del relacultado de inteligencia artificial, que es el avance más importante en estos momentos, pero bueno, no daría tiempo que poniese el contenido de esta ponencia y quede claro que sobre todo es como he dicho antes una aplicación o una normativa preventiva y de tipo muy indeterminado, basada en principios. Y con esto agradezco mucho la atención y sobre todo quedo a su disposición para preguntas si es que hay la posibilidad para que, en fin, si tienen alguna cosa que plantear. Muchísimas gracias y devuelvo la palabra a la moderadora. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Obrimos un torno ahora de preguntas. Si alguien plantea alguna cuestión, algún dubte. Vamos a dar un tiempo prudencial por si alguien quiere escribir alguna pregunta en el chat. Bueno, veo que no. Entonces, pues, Alejandro, muchísimas gracias. Muy amable, muy interesante el tema, la verdad, y va a dar muchísimo juego en los próximos años. Esperemos que sí, sí. Muchas gracias a nosotros. Moltes gracias, muchas gracias. Fem ara, sí que es una pausa de 5 minuts y nos tornamos a conectar por la siguiente ponencia. Fíjate ahora. Gracias. 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 Bé, reprenem el fil de la jornada i serà bo recordar que la intel·ligència artificial constitueix una oportunitat a la qual no es pot renunciar perquè permet guanyar amb eficiència, però, com he dit abans, també suposa riscos importants, ja que no s'ha d'escloure la possibilitat que un sistema intel·ligent pugui actuar pugui actuar, diríem, disfuncionalment i, per tant, pugui causar una distorsió en la prestació dels serveis, en la gestió d'activitats econòmiques essencials o, fins i tot, impactes negatius en els drets fonamentals, inclús el dret a no s'ha discriminat, per exemple, o el dret a la intimitat. L'utilització de la intel·ligència artificial pot generar un risc que es vulnerin drets... Escolteu. Perdoneu. Deia que l'ús de la intel·ligència artificial pot suposar un risc que es puguin vulnerar drets o béns jurídics que ja estan protegits a nivell legal i, en alguns casos, fins i tot a nivell constitucional. Per això és molt important articular límits de la intel·ligència artificial i, per parlar-nos d'aquests límits i, més específicament, de la protecció dels drets del ciutadà i la garantia del procediment i la bona administració, hem convidat el professor Juli Ponce, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. Les seves línies de recerca s'orienten, bàsicament, cap a l'estudi del dret públic, amb molta especial incidència en el dret administratiu, l'urbanisme i el dret a l'habitatge, però també s'ha encarat cap a qüestions que tinguéssim més modernes a l'àmbit de la gestió pública, de l'ètica pública, de l'avaluació i l'impacte normatiu i de la qualitat reguladora i dels drets de les persones. I ha posat una especial atenció i, en aquest sentit, ha estat pioner a l'estat espanyol a l'estudi d'aquesta matèria al dret a una bona administració i a les seves nombroses implicacions respecte a les obligacions jurídiques públiques. Per tant, hem pensat que era la persona idònia per poder explicar-nos i poder analitzar precisament aquesta qüestió vinculada als límits de la intel·ligència artificial. Sé que el tenim aquí, Juli, quan vulguis. Bon dia, Judit. Imagino que se'm veu i se m'escolta bé. Si hi ha qualsevol problema, sisplau, se'm comenta. Com deia, molt bon dia. Moltes gràcies per la presentació a la professora Guifreu, a la Judit, col·lega i amiga. I agraeixo molt poder estar aquí a la dotzena setmana municipal amb uns temes que he pogut veure pel programa molt interessants i que clou, diríem, amb aquestes reflexions sobre innovació i intel·ligència artificial. Per tant, us felicito per la iniciativa i, com dic, agraeixo la invitació especialment a la professora Guifreu. El tema de la intel·ligència artificial és un tema una mica esotèric. És una mica esotèric. A vegades és una miqueta difícil d'entrar-hi. Clar, depèn de l'experiència de cadascú. Acabo d'enviar pel xat un link a un número monogràfic que s'acaba de publicar d'una revista especialitzada en temes de dret públic, que és el cronista de l'Estado Social y Democrático de Derecho. Allà, per qui tinc interès, trobaran una sèrie de treballs, entre ells del professor Alejandro Huérgo, que he pogut anar escoltant al llarg de la seva exposició i d'altra gent. I, per tant, pot ser una porta d'entrada raonable per anar aprofundint i fixant alguns conceptes que avui sortiran. Jo, com que desconec el nivell d'interès que ha hagut fins ara per aquest tema, doncs jo procuraré fer un abordatge el més senzill possible i, en tot cas, a la discussió posterior, encantat de fer això, de poder parar-me o aturar-me en allò que se m'indiqui. Jo he lliurat a l'organització dos materials. Un és un PowerPoint petit que jo ara aniré utilitzant parcialment i un altre és un petit article que està a punt de ser publicat, però que, per cortesia, cap a la dotzena setmana municipal, doncs, l'avanç, ho diríem, entre cometes, en primícia, que toca alguns temes que jo aquí intentaré exposar. Llavors, què els vull explicar jo en l'estoneta que tenim? I, sobretot, m'interessaria molt també escoltar-los a vostès. Desconec el perfil de les persones que hi són connectades. Evidentment, són persones del món local, però desconec la procedència, desconec les seves funcions, si són funcions directives o no. Per tant, les reflexions que faré ara abarquen un ampli espectre de temes, des de persones que hagin de prendre decisions sobre si utilitzar la intel·ligència artificial i com fins a persones que ara estan desenvolupant tasques en les quals la intel·ligència artificial i no tardarà molt a vindre a ajudar-les o potser a substituir-les en aquestes tasques concretes. Jo crec que és millor no fer volar coloms i tenir els peus a terra i, per tant, la primera pregunta és però qui està utilitzant intel·ligència artificial a la casa nostra i en els nostres municipis? Doncs és una bona pregunta. El professor Alejandro Huergo ja ha posat alguns exemples d'utilització de sistemes algorítmics. Ell ha precisat una miqueta, intel·ligència artificial en realitat implicaria la utilització de sistemes algorítmics i grans masses de dades, el Big Data i, a més, un cert funcionament autònom del sistema, sigui el que es diu l'aprenentatge automàtic, el Machine Learning, o sigui el que es diu les xarxes neuronals. Intel·ligència artificial pròpiament dita encara, diríem, no està massa extesa. Hi ha alguns estudis, jo ara els hi faré referència a l'àmbit municipal de Catalunya. Hi ha alguns estudis sobre la qüestió i s'està començant a utilitzar per diverses administracions públiques. A l'àmbit de Catalunya s'ha esmentat aquí el risc canvi, que és un exemple clàssic d'utilització de sistemes algorítmics, pel que jo sé no tant d'intel·ligència artificial pròpiament dita, sinó de sistemes algorítmics. I jo vaig tenir l'oportunitat de participar en un grup d'acadèmics en una anàlisi empírica l'any 2019, un estudi que es va demanar per l'àrea metropolitana de Barcelona i un estudi empíric sobre 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Utilitzant el dret d'accés a la informació, es va preguntar a aquests 36 municipis qui estava utilitzant sistemes algorítmics. I la resposta va ser molt variopinta d'aquells que van respondre, per cert, gairebé la meitat no van respondre, de qui va respondre va ser una resposta molt diferent perquè, d'entrada, hi ha un problema del mateix llenguatge encara i de consciència del que s'està fent. Utilitzar un programari, un programa de software, no és necessàriament utilitzar un sistema algorítmic per ajudar a la presa de decisions ni per prendre decisions. I, d'altra banda, també vam detectar en algun cas que sí que s'estaven utilitzant sistemes algorítmics, per senzills que fossin, però no se n'era conscient que s'estava utilitzant aquests sistemes algorítmics. El treball aquest, com els dic, el té l'àrea metropolitana. Jo crec que no ha estat publicat encara, no n'estic segur, però, en fi, és una primera passa modesta per saber una mica de què estem parlant exactament. Però que ara no hi hagi molta consciència del que s'està utilitzant, inclús dificultats amb el llenguatge, i que el grau d'utilització sigui relativament baix, no vol dir que en breu, cada vegada més, i, a més, el canvi jo predic, tot i que no soc un algoritme, predic que serà sobtat i ens agafarà, com sempre, a contrapeu i a correcuita. El canvi serà important, serà ràpid, i les administracions també incloses les municipals. Després, m'agradaria escoltar per per ser, a banda dels estudis empiris que hem fet nosaltres, doncs, quina experiència tenen vostès als seus llocs de treball, sobre l'utilització d'algoritmes, etcètera. Poc o molt que s'utilitzen ara, s'utilitzarà molt més i en el curt termini. Llavors, jo crec que, sobretot, per persones amb funcions directives, els càrrecs i electes i també persones que desenvolupen potestes administratives, s'ha de fer amb un bagatge mínim conceptual per saber què és això que està arribant, què és això que s'està introduint, què és això que ja està utilitzant l'administració de l'Estat, la Seguretat Social, en el bo energètic, que ja està utilitzant la Generalitat de Catalunya, que ja estan utilitzant alguns ajuntaments. Què és això? Quines possibilitats ens dona i quins riscos hi ha? El professor Huergo ja ho ha plantejat i jo ara sobre les seves passes em limitaré a enfatitzar algunes qüestions, algunes d'elles discutibles, perquè estem en un moment en què, com de seguida els explicaré, la regulació que existeix a Espanya i a Catalunya sobre aquesta qüestió és una regulació minsa, és una regulació limitada, amb carencies, i estem a l'espera de la promulgació d'un reglament de la Unió Europea en aquesta matèria. S'està discutint ara al Parlament Europeu i s'espera la seva aprovació l'any que ve. I de cop i volta ens trobarem tots, que tindrem, com ens passa sovint en tantes i tantes altres coses, dels canals de denúncia, etcètera, etcètera. Trobarem de cop i volta amb un reglament de la Unió Europea que s'haurà d'aplicar i no en tindrem ni idea de qui ens està parlant i ens parlarà de tot això que el professor Uerbo ha exposat i que jo ara entraré. Ens parlarà, ens parla, aquest reglament de la Unió Europea, ja ara en fase d'esborrany de viatxos, de supervisió humana, de bases de dades, en fi, de control, de què és intel·ligència artificial. Per tant, jo crec que és un encert per part d'aquestes setmanes municipals dedicar atenció a aquest aspecte que, insisteixo, pot semblar molt esotèric, però no ho és gens. Començo a compartir la pantalla. No és exactament això el que volia compartir, però aquí tenen el número 100 precisament del cronista que jo els he enviat per el xat. I ara, a veure si tinc més èxit. Ara, crec que tindré més èxit. Sí. Penso que tots vostès veuen la meva pantalla. És així. el problema d'aquestes connexions online que tenen molts avantatges. És com la intel·ligència artificial. Té molts avantatges i té els seus problemes o com qualsevol altra creació humana. És que, pel que jo puc veure, llevat rares excepcions, vostès no han connectat la càmera. Per tant, jo no sé si és tant, no és tant, si funciona, no funciona. En la mesura que puguin, jo els agrairia, gràcies al senyor Ardalló, el senyor Rodrigo Diallera, que poguessin connectar la càmera. Sempre és més agradable pel que parla. Gràcies. I així també ens veiem i vostès em diuen veuen la meva presentació? O sigui que fan amb el cap que sí i a mi ja m'està suficient. Fantàstic. Perfecte. Des dels seus lleus de treball, en general, algú té experiència sobre utilització de sistemes algorítmics? Algú ha participat en una contractació per contractar i obtenir algun tipus de programa, per fer algun tipus de processament? Jo crec que també és bo que vostès comparteixin, no sé si hi ha algú que vol, vull dir, amb la major tranquil·litat i si no, doncs, si no, diríem que probablement l'estudi de 2019 que es va fer per l'àrea metropolitana doncs s'encertava bastant i que de 2019 a 2022 no han hagut grans canvis, almenys aquells de vostès que estan en l'àrea metropolitana. Algú no, no ens animem a fer cap comentari sobre alguna experiència? No? Molt bé. Per tant, jo parteixo que no tenen experiència en aquestes qüestions, no han participat en la contractació de ningun tipus d'aquests programes, no estan desenvolupant o no, això també ens passa a les nostres organitzacions, a mi em passa. Ah, tenim un, tenim una paraula de la senyora Maria del Mar. Ah, diu que no ha participat. Perdó. I un altre missatge que no té càmera. Cap problema, cap problema. La càmera és per cortesia, diríem, cap a lo que parla, però si no es té càmera o no es pot o inclús no es vol, doncs no passa res. Bé. Perdó, em torno a compartir. Val. Mira, aquest és un tema enorme. És un tema enorme. Jo ara només el podré fregar amb l'estoneta que tinc, que és fins les 11.20. I com veuen, els he saludat, hem fet aquí una miqueta de distensió i ens hem menjat no sé quants minuts. Però jo prefereixo transmetre algunes idees, deixar-los el PowerPoint i l'article i que vostès baixin rumiant una miqueta, intentin connectar amb coses que estan fent i que faran els propers anys. En fi, jo crec que és més útil d'aquesta manera. Ai, l'estic compartint. Bé, a mi m'han demanat i ho agraeixo molt que parli dels límits a la intel·ligència artificial. Bé, no tindríem per això ni probablement ni en una setmana. Anem a donar algun tast, almenys. En primer lloc, si tot això els sembla complicat, no es preocupin, és que és molt complicat. És molt complicat. Clar, té una graduació de complicació. Una cosa és un sistema algorítmic molt senzillet, que més o menys, en fi, tampoc té grans complicacions. I una altra cosa és la utilització ja de sistemes algorítmics amb big data, amb grans masses de dades i, a més, si estem parlant d'aprenentatge automàtic o de xarxes neuronals. Per tant, el grau de complexitat es pot anar incrementant, però no passa res si no ho acabem de comprendre, perquè, pel comú dels mortals, és molt difícil de comprendre. Se sembla una mica la màgia. Jo els recomano aquest documental, el dilema social. El poden veure. Però, bueno, la màgia té els seus trucos i hem també de saber una miqueta dels trucos de màgia. Té una certa, té un cert sexapil el tema dels sistemes algorítmics i la intel·ligència artificial, no? Una mica sexapil. El professor Huergo ho ha exposat, no? Ell ha dit una cosa que jo no vull entrar en polèmica amb el professor Huergo, perquè no sé si és o no és, però, bueno, i seria per un altre moment, que ell diu els viatges humans som pitjors i més que els viatges de la intel·ligència artificial. Ell té un cert viatge cognitiu, diria jo, a favor de la intel·ligència artificial. Jo això no n'estic segur. No n'estic segur que els viatges humans i que l'anomenada caixa negra, diríem, com prenen les decisions als humans, sigui igual o pitjor que la caixa negra i els viatges de la intel·ligència artificial. És a dir, jo crec que la intel·ligència artificial pot ser excel·lent, tinc un viatge també a favor de la intel·ligència artificial i tinc un viatge també de preocupació per la intel·ligència artificial. En general, la gent del carrer, la gent per la que treballem, els servidors públics, doncs això de la intel·ligència artificial li sembla fantàstic. Per què? Perquè si les decisions les pren un robot, el robot serà imparcial i objectiu i no serà com l'alcalde o l'alcaldessa o, no tinc ni idea, el regidor d'urbanisme o regidora que sempre tenen doncs les seves en fi, opinions, interferències, viatges i per això la gent al Japó va acabar votant a un robot a unes eleccions municipals. No és que estiguin boixos sinó que tenen el que s'anomena un viatge cognitiu humà que és el viatge de la automatització. O sigui, una màquina ha d'estar bé. Per tant, apostem per les màquines. De fet, hi ha gent que s'ha mort confiant en el GPS. Es diuen morts per GPS. Han confiat tant en el GPS que els ha portat a deserts inhòspits i s'han perdut i s'han mort de set i de gana. Bé, jo crec que hem de confiar en les màquines relativament per les coses que ara els explicaré. Evidentment, l'utilització de sistemes algorítmics amb major o menor complexitat pot contribuir, el professor Werbú ho deia, deia, ell parlava d'una major eficiència. Bé, jo crec que, efectivament, és més complexa, potser, que una simple major eficiència, que, com vostès saben, és l'utilització dels menors recursos possibles per obtenir els majors resultats possibles. i, per tant, sí, hi ha una connexió, però també hi ha una connexió amb l'eficàcia de les decisions que es prenguin i, en general, amb la qualitat de les decisions que es poden prendre. Sí, efectivament, els sistemes algorítmics i la intel·ligència artificial poden contribuir a millorar la qualitat institucional i a millorar la qualitat de les decisions. És el que, en terminologia jurídica, des de fa dècades es coneix amb el nom de bona administració. És a dir, el meu primer missatge és senzill, els sistemes algorítmics que ja s'estan utilitzant i els que s'utilitzaran poden contribuir a fer eficaç el dret a una bona administració dels ciutadans, entre ells, dels ciutadans, dels veïns i veïnes. Jo no em vull detenir aquí sobre el que significa jurídicament el dret a una bona administració, que té unes implicacions, en la meva opinió, impressionants, relativament desconegudes, sorprenentment. Bé, potser una inèrcia, etcètera. Pels juristes que estiguin a la sala, molts de nosaltres hem estudiat en aquest curso de Dret administratiu i, com veuen, finalment s'acaba reconeixent en aquest clàssic la importància que té aquest dret d'una bona administració. Jo els deixo aquí pistes sobre la jurisprudència que tenim del Tribunal Suprem espanyol. En general, ara no parlo d'intel·ligència artificial, de seguida hi torno. En general, sobre el que significa la bona administració com un principi de base constitucional i legal indiscutible, diu el Tribunal Suprem, que implica un deure de diligència d'aguda i d'aguda cura en el desenvolupament de les activitats administratives, que és també una obligació jurídica que es deriva d'un dret dels ciutadans, dret dels ciutadans que a Catalunya està reconegut a l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, com saben vostès, i a la Llei de Procediment Catalana i també a la Llei de Transparència Catalana. Tot això és conegut. A nivell internacional, ja fa moltes dècades que la importància de la bona administració és notable al Tribunal Europeu de Drets Humans, el Tribunal de Justícia, el Tribunal Suprem espanyol ja ho ha esmentat, fins i tot el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està controlant i anul·lant decisions dels poders públics catalans utilitzant o per violació del dret a una bona administració. Per a mi, el que és dret a una bona administració que té una sèrie d'implicacions, ara veurem les que té respecte a la intel·ligència artificial, i jo voldria cridar la... No és intel·ligència artificial, però entre aquestes implicacions, alerta perquè el Tribunal Suprem ha dit que no és possible dictar una providència de constrenyiment sobre el patrimoni si abans no s'ha contestat un recurs administratiu que ha presentat el ciutadà i si es fes es violaria el dret a una bona administració. Jo crido l'atenció sobre aquesta sentència de 2020 perquè vegin la importància que té el dret a una bona administració perquè està matitzant el privilegi d'autotutela executiva o privilegi d'executorietat l'està matitzant i dient que no es pot exercir si s'ha violat el dret a una bona administració dels ciutadans. Alerta. Per això jo els hi porto els hi deixo aquí més sentències perquè qui vulgui vulgui i anem a la intel·ligència artificial. Ho ha dit també el professor Luergo el meu col·lega jo crec que aquí quan parli ara d'intel·ligència artificial no precisaré el faré referència a sistemes algorítmics amb utilització de grans masses de dades específicament jo prefereixo parlar d'intel·ligència artificial quan hi ha un funcionament autònom però ara faré aquí un poti poti disculpint la falta de precisió si volen després hi entrem en més detalls. Clar vostès estiguin utilitzant o no potser ho estan utilitzant i no ho saben en el seu ajuntament en un següent local aquests sistemes algorítmics poden tenir i poden situar-se en diversos moments de la presa de decisió administrativa en qualsevol sector poden configurar actuacions preliminars les de l'article 55 de la llei 39 2015 aquestes actuacions prèvies poden donar lloc a actes de tràmit al llarg del procediment administratiu d'alguna mena com un suport a la presa de decisió o poden emetre actes definitius fins i tot ens podríem plantejar la possibilitat de pensar en ordenances o en reglaments produïts per un sistema algorítmic pot dir que en la nostra imaginació res estava dat ara anem a veure en el nostre armament jurídic com encaixaria això per tant la posició és diferent les conseqüències també són diferents naturalment jo diria que fins ara els sistemes algoritmes que s'estan utilitzant en els hi posaré exemples estan situats a l'article 55 de la lliure de procediment administratiu comú actuacions preliminars també s'estan utilitzant com a suport per a la presa de decisions i són més rares les circumstàncies en què es produeix tot i que també hi ha emissió de certificats etcètera en què es produeix un acte definitiu diríem es posa fi a un procediment per exemple la sol·licitud d'un certificat emetent un acte emès pel sistema algorítmic sense intervenció humana allò que s'anomena una decisió automatitzada llavors les decisions automatitzades en general la regulació de la intel·ligència artificial en el nostre sistema els he de dir que és escassa i vostès ara em preguntessin on està regulat tot això en què em puc guiar jo com a servidor públic i que estic vinculat pel principi de legalitat on he de mirar si el dia de demà vull utilitzar un sistema algorítmic o ja l'estic utilitzant i jo els diria tenen ara mateix poques referències donen un cop d'ull a l'article 41 de la llei de règim jurídic i del sector públic aquest article 41 els hi parla només d'un tipus d'utilització de sistemes algorítmics precisament els que donen lloc a decisions automatitzades article 41 de la llei 40 2015 de règim jurídic del sector públic fa només un petit esment de les decisions automatitzades vol dir per tant les que són produïdes sense intervenció humana per al sistema i dona apenes tres línies de referència sobre alguns requisits que han de reunir aquestes decisions automatitzades al meu pare un article molt pobre si llegeixo literalment en castellà en caso d'actuació administrativa automatitzada deberà deberà establecerse previamente el órgano u órganos competentes según los casos para la definición de las especificaciones programación mantenimiento supervisión y control de calidad y en su caso auditoría del sistema de información y de su código fuente que iban a entrar dirían paraulas del sector el código fuente el código fuente es una mica la centrana els budells del sistema algorítmic a sí mismos indicarà l'òrgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación això és el que ens diu l'article 41 de la llei de régimen jurídic del sector públic a Catalunya de seguida els hi faré esment la llei de procediment administratiu a l'article 44 fa un esment també de les decisions en sistemes algorítmics i poqueta cosa més els hi vull crida l'atenció sobre que fa pocs mesos una nova llei estatal la llei estatal 15 barra 2022 15 barra 2022 el títol en castellà integral per a la igualdad de trato i la no discriminación 15 barra 2022 ha incorporat un article que podria ser considerat la primera alguns consideren la primera regulació diríem en una llei estatal de la intel·ligència artificial artificial és l'article 23 que es titula intel·ligència artificial i mecanismos de toma de decisión automatizados jo no els hi llegiré aquest article 23 els recomano que li donin un cop d'ull però bàsicament ve a dir que les administracions públiques afavoriran la posada en marxa de mecanismes perquè els algoritmes literalment traduint del castellà els algoritmes que estan involucrats en la presa de decisions que es utilitzin a les administracions públicas tinguin en compte ara pasol castellà criterios de minimització de sesgos transparencia i rendició de cuentas sempre que sea factible técnicament estos mecanismos incluirán su diseño i datos de entrenamiento i abordarán su potencial impacto discriminatori se promoverà la realizació de evaluacions de impacto que determinen el posible sesgo discriminatori se priorizará la transparencia en el diseño y la implementación y capacidad de las decisiones adoptadas por algoritmos en fi i més coses per tant ja aquest llenguatge diríem una miqueta esotèric ja ha arribat a una norma amb rang de llei estatal i encara arribarà més llenguatge esotèric amb l'aprovació del reglament de la Unió Europea d'aquí tot sembla apuntar uns mesos dintre del 2023 ens hem d'anar preparant dintre de les nostres capacitats les meves són limitades però en fi capacitat-nos assistint a sessions com aquesta escoltant a persones com el professor Borgo Lora lleixint anar-nos una miqueta situant la intel·ligència artificial ofereix grans esperances efectivament i estan vinculades precisament amb el dret a una bona administració dels ciutadans i això a casa nostra no tinc constància de sentències que hagin conegut de conflictes específics i s'hagin pronunciat però sí en el cas italià paper país proper al nostre amb una tradició jurídica i cultural que no és remota el Consell d'Estat italià s'ha pronunciat en diverses decisions ja sobre la resoluent conflictes concrets sobre la importància dels algoritmes en el sector públic aquí tenen traducció el castellà que té per mi i Negret ha destacat les idees esvantatges d'automatització dels processos de presa de decisions això està en consonància amb els cànons d'eficiència i rentabilitat el que ells anomenen el bon andamento és dir la bona administració de l'article 41 de la Carta de Drets Fundamentals de la Unió Europea de l'article 30 del nostre estatut i a baix com veuen això garantiria una major imparcialitat com veuen el Consiglio di Stato és molt partidari de l'automatització i de l'utilització d'algoritmes en una altra sentència en la mateixa línia de nou citant la bona administració per tant vegin que hi ha un punt de connexió com pot ajudar els sistemes algorítmics la intel·ligència artificial a que vostès desenvolupin una bona administració i per què hauríem d'aparar esment en aquestes qüestions en primer lloc jo crec que el punt de partida és que la intel·ligència artificial els sistemes algorítmics poden servir per detectar el frau i la mala administració negligent així com la corrupció que és un vessant diríem en negatiu de la bona administració del bon govern és a dir poden ser eines de prevenció i detecció de supòsits de mala administració i això no és pas una entelequia o una cosa estranya s'estan desenvolupant a tot el món aquests sistemes altres precisament no molt simpàtic nostres però anem a referir a transparència a com s'han aprovat aquests algoritmes que es fan servir en el sistema la possibilitat de viaixos ara els hi parlaré etc. Ara anirem parlant altres països també han utilitzat sistemes algorítmics per controlar el frau dels ciutadans i les ciutadanes en la percepció de subsidis d'ajuts públics això agrada molt la utilització de sistemes algorítmics no tant en la vessant interna de les administracions sinó per controlar que els ciutadans no malbaratin els diners públics que reben només que no malbaratar que no cometin frau i no rebin uns diners els quals no tindrien trec. Bé, és una tendència generalitzada una tendència diríem d'utilització dels sistemes algorítmics per perseguir els seus col·lectius especialment vulnerables tot i que tenim dades que el frau en aquest tipus de percepcions oscil·la s'han estudiat a altres països no conec a Catalunya estudis però a altres països al nostre voltant oscil·len entre el 2 i el 10% però s'estan dedicant uns esforços terribles en alguns països incluent l'utilització de sistemes algorítmics això és una decisió de política pública però el cert és que per exemple en el cas d'Holanda el tret el s'ha sortit per la col·lata perquè el sistema siri un sistema de detecció de frau va ser anul·lat per la justícia holandesa per vulneració de l'article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans és a dir de dret a la vida privada i familiar per una intervenció desproporcionada que violava aquesta intervenció tenen aquí links i ho poden seguir és a dir ja tenim exemples d'administracions al nostre voltant més avançades que estan utilitzant aquests sistemes perquè aquests sistemes efectivament poden ajudar insisteixo a una millor gestió amb aquesta idea de la personalització dels serveis públics hi ha alguns exemples ja a nivell municipal que jo conegui per exemple també en un altre estudi fet amb dues economistes hem tingut l'oportunitat de detectar que l'Ajuntament de Barcelona té un programa d'ajuts d'emergència per a famílies col·lectius especialment com a l'italià que insisteix en aquesta s'hi podria parlar molt també es diu que els sistemes algorítmics poden evitar el que s'anomena soroll soroll no en la perspectiva de les converses en llenguatge ordinari no és que fem soroll tocant un tambor una trompeta sinó soroll en la perspectiva estadística és a dir els sorolls són aquelles decisions diferents en contextes similars que no volem que siguin diferents poden ser decisions administratives per exemple i es diu bé un sistema algorítmic evitaria aquest soroll perquè els humans són fal·libles els humans poden prendre decisions diferents en contextes similars perquè els humans no són perfectes llavors els sistemes algorítmics no fallarien en fi hi ha una efectivament una impressionante literatura sobre la economía del comportamiento y la psicología cognitiva com diu el Consell d'Estat italià jo els recomano si volen la lectura d'aquest llibre elaborat per un premi Nobel Daniel Kahneman per un jurista Sandstein i per Oliver Siboní hi ha traducció al castellà no al català i la traducció al castellà és ruido aquí trobaran coses interessants sobre per què els algoritmes serien tan positius per evitar el soroll ah però acabo la meva intervenció amb la part diríem menys lluïda grans esperances el que hem de veure en els propers anys i ho veurem nosaltres la generació que ara estem treballant en el sector públic veurem el desplegament d'aquests sistemes sens dubte ja ho estem veient però sempre hi ha un però a la vida tampoc és que la intel·ligència artificial jo vaig dir que ha d'acabar amb el món ni que tindrem un terminator circulant pels salons de plens dels ajuntaments del nostre país no és exactament això tot i que els recomano la lectura d'aquesta carta oberta signada entre d'altres per Stephen Hawking que en Pau Descansi i per l'inevitable senyor Musk o Musk en què alerten sobre els greus riscos de deixar la intel·ligència artificial sense una supervisió sense un control però jo no em poso tan diríem apocalíptic simplement els dic que institucions molt sensates han posat en relleu les possibles amenaces els possibles riscos que té la utilització de la intel·ligència artificial jo sempre poso l'exemple dels cotxes automòbils automòbils van canviar el món en el que vivim a principis del segle XX la construcció d'autopistes carreteres el disseny de les nostres ciutats van tenir un impacte terrorífic van han produït gasos d'efecte hivernacle han contribuït significativament a l'escalfament global i al canvi climàtic però a canvi ens han permet esplaçar-nos ens han donat llibertat hem pogut accedir a llocs és a dir tot té una cara positiva o una cara negativa per tant el que hem de prendre és a no ara en un moment inicial a no prendre decisions irreflexives si el 1910 haguéssim sapigut el que causarien els automòbils no haguéssim renunciat a l'utilització d'automòbils però els haguéssim utilitzat d'una altra manera i els haguéssim regulat d'una altra manera per tant és bo també respecte a l'intel·ligència artificial a principis del segle XXI perquè els nostres nets no ens diguin però com és que veu permetre que passés això doncs que pensem també en els riscos aquí els tenen llistats jo no em puc detenir per això utilitzo les transparències i per tant al costat dels pros de la intel·ligència artificial dels sistemes algorítmics la capacitat és immensa molt més que l'humana n'hi ha altres ho veuen a la columna de l'esquerra podem pensar tots una miqueta pel nostre compte però tenim també els aspectes negatius per suposar la substitució d'humans a curt termini en les tasques l'impacte que poden tenir a gran escala si hi ha algun problema un humà negligent o que s'equivoca pot afectar potser a un ciutadà o una empresa però un sistema algorítmic pot afectar a milers de ciutadans o empreses i tenim casos ja a nivell mundial hem vist el sistema Siri o a Austràlia el sistema Robodet que per un error en la gestió de la seguretat social va produir uns problemes terribles que han durat anys etc. Hi ha molts més jo a la sessió d'avui no em puc detenir en tots ells només em detindré en un parell d'ells que és per acabar que és la qüestió de els viatges cognitius els viatges de la intel·ligència artificial i l'element de la empatia humana que la intel·ligència artificial no en té fixin's ja pràcticament entrem en terrenys semifilosòfics però és que ho haurem de pensar entre tots potser si quan es va desplegar l'automòbil a més els capitans d'empresa de les grans empreses Ford i companyia que estaven pel progrés pel llançament doncs si s'havés escoltat potser algunes altres persones quasi filosòfiques que haguessin dit però quines emissions tenen aquests cotxes i com farem les carreteres i com farem les ciutats potser viuríem en societats millors per tant disculpin la filosofia però com veuran és una filosofia molt aplicada molt concreta amb casos molt específics de seguida els hi explico bé els possibles problemes jurídics i socials són alguns dels que hem vist a la llista jo els recomano diverses lectures que podem fer pel nostre compte especialment aquestes dues per veure el cantó fosc de la utilització de sistemes algorítmics i el cantó lluminós jo insisteixo però hi ha un cantó fosc i aquí ens expliquen com a diversos països les persones amb funcions directives càrrecs electes i els càrrecs s'han deixat enlluernar per la utilització de sistemes algorítmics han substituït tasques que eren desenvolupades per humans per màquines sense una bona avaluació dels impactes dels viatges dels errors de la manca d'empatia d'aquestes màquines i han causat autèntiques destrosses especialment Eubanks virgineu i han explicat el cas nord-americà per tant no repetim a Catalunya errors que podem evitar sobre el tema de la substitució d'empleats públics suposo que ens interessa a tots si treballem en el sector públic jo els deixo aquesta referència d'aquest article a la revista basca de gestió de persones i organitzacions públiques i no m'aturaré especialment conflueix ara un moment de jubilacions amb un moment de desplegament de sistemes algorítmics vostès mateixos poden fer la correlació amb els seus algoritmes humans evidentment aquest no és l'únic problema hi ha un problema possible de protecció de dades tot un món hi ha un problema possible d'opacitat caixes negres com decideixen aquests sistemes especialment quan decideixen autònomament el machine learning o les xarxes perdona neuronals és gairebé impossible saber quin ha estat el procés de presa de decisions i això el fi a les persones que ens hi hem ocupat de com prenen les decisions les administracions públiques és una conclusió una mica aturbadora en aquests sistemes és a dir no es pot saber per la complexitat de tots aquests sistemes realment quin ha estat el procés de decisió i si no sap com s'ha decidit és difícil motivar la decisió i recordin que la motivació de les decisions és una exigència constitucional i de la legislació catalana per tant aquí es plantegen problemes alguns diuen no és que la caixa negra del cervell humà és igual tampoc sabem com decideixen els humans i el meu contraargument és però s'ha fet un esforç extraordinari en les últimes quatre dècades per avançar en obrir la caixa negra humana d'aquí el dret a una bona administració i les obligacions de deguda diligència i deguda cura i la necessitat de motivar s'ha fet un avançament impressionant i ara els decisors públics els exigeixen obligacions cognitives que han de justificar serem capaços de fer això amb els sistemes algorítmics naturalment també hi ha un problema de possibles errors de programació òbviament però jo ara em centraré en la qüestió dels viaixos en la qüestió dels viaixos que és una qüestió n'hi ha moltes n'hi ha moltes jo crec que de totes aquestes abans d'entrar en els viaixos i acabar jo crec que hauríem de tenir en compte que ho ha dit el professor Huergo jo estic completament d'acord haurem d'aplicar els sistemes algorítmics en lloc que és propi d'aplicar en un estat social i democràtic de dret i en un estat de dret en concret doncs haurem d'aplicar el principi de legalitat la necessitat de norma prèvia per desplegar sistemes algorítmics i en el seu cas en reserva de llei s'hi afecten a drets que estan a la Constitució en reserva de llei la necessitat d'oferir una tutela dels drets dels ciutadans quan les administracions despleguin sistemes algorítmics incluent el dret a una bona administració que implica tenir en compte amb la diligència deguda els factors rellevants en la presa de la decisió i descartar els irrellevants per exemple els viaixos són factors irrellevants que no s'han de tenir en compte per suposat el dret a la igualtat i finalment compensar danys que puguin causar l'utilització de sistemes algorítmics conforme al nostre sistema de responsabilitat patrimonial això és una idea molt general però que la podem tenir al cap des de la perspectiva de l'estat social jo els recomano aquest estudi és aquí on trobarà l'exemple de l'Ajuntament de Barcelona la utilització de tecnologia i actitud proactiva per personalitzar serveis públics l'elaborar a la taula d'identitats del tercer sector també està en català i des de l'estat de la perspectiva de l'estat democràtic i de la transparència hem de tenir en compte els problemes que jo els hi deia per obrir aquesta caixa negra en alguns sistemes algorítmics però és necessari fer aquest esforç de fet la llei valenciana de transparència ha introduït un primer article sobre la necessitat de fer publicitat activa dels sistemes algoritmics que utilitzi la Generalitat Valenciana aquesta ha de ser la línia bé acabo amb els viaixos que és bàsicament el que els vull dir ara els explicaré una miqueta de viaixos i els explicaré una miqueta per acabar del tema de l'empatia que jo els hi deia què ens fa distintiu als humans i per què hem de pensar bé en el futur per no repetir errors quan i com utilitzem la intel·ligència artificial he sortit de la transparència perquè he estat una estona transparentat diríem i ara torno a ser visible i abans d'entrar amb les dues qüestions que em portaran cinc minuts i podrem deixar uns minuts però ara m'agradaria a mi deixar uns minuts també perquè com que m'han escoltat aquí jo anar xerrant sol al meu aire doncs encantadíssim de si alguna cosa no l'he explicat suficient si volen alguna precisió si en la seva experiència ara potser escoltant-me doncs li encenses un llum de dia doncs això i si no amb tota tranquil·litat jo continuaria amb els viaixos però preferiria aturar-me ara res cinc segons per si algú vol intervenir d'alguna manera no necessiten ser preguntes ni experiències poden ser comentaris no pues seguirem si us sembla seguirem els viaixos Judit són les 11 i 10 i està previst que acabem i 20 em penso correcte per tant cinc minuts per viaixos i una miqueta més pel tema de l'empatia i després una altra aturada per si a algú li ha despertat algun interès i anem comentant és un procés que requereix doncs això anar-li donant voltes anar-li donant voltes camiant però que afecta moltes qüestions jurídiques i de gestió bé el tema dels ui els viaixos són tot un món jo ara no els vull explicar el món simplement deixar-li pistes i que vostès puguin si volen seguir les pistes i autoformar-se bé un dels riscos un dels problemes possibles dels sistemes algorítmics són els viaixos el professor Gervolora deia jo crec que els sistemes algorítmics tenen menys viaixos que els viaixos humans i jo deia al principi de la sessió bé parlem-ne parlem-ne entre tots tampoc ho solucionarem avui però parlem-ne entre tots intercanviem opinions no sempre han de ser coincidents els recomano aquest documental que el tenen disponible que jo sàpiga a Netflix però tenen un un trailer en aquest link que jo els hi dono el primer problema és el concepte de viaixos vostès sentiran parlar molt de viaixos sesgos en castellà biases en anglès i tothom dona per entès que entenem el que és un viaix i jo francament els he de dir que tinc problemes per entendre què és un viaix perquè la paraula viaix significa coses diferents per un psicòleg per un jurista i per un estadístic i per tant el que podem generar aquí és una torre de babel en què tothom parli de viaixos però ningú ho entengui de què estem parlant des de la perspectiva jurídica a casa nostra la paraula viaix no ha tingut una gran transcendència jurídicament no com en altres cultures per exemple del common law l'expressió baias sí que s'utilitza en decisions judicials en documents administratius nosaltres normalment no parlem de viaix parlem de manca d'imparcialitat o de manca d'objectivitat de fet si busquem en algun diccionari per exemple de la llengua castellana doncs aquí no té ninguna connotació jurídica es parla d'un error sistemàtic en el que poden incurrir al fer mostreus o ensaios per tant cada llengua atenció l'utilització és diferent mirin normalment a premsa i en llenguatge habitual si un diu viatge de la intel·ligència artificial no ho explicita que ho digui però s'està referent a que la intel·ligència artificial discrimina això sí que ho entenem bé els juristes és a dir tracta de manera diferent situacions similars sense una justificació raonable i acceptable constitucionalment o fins i tot tracta de manera igual dues situacions diferents sense tampoc una justificació raonable va aquí anem bé avancem bé els juristes efectivament els algoritmes poden discriminar la pregunta és que com poden discriminar primera pregunta i la segona pregunta és hi ha algun significat de la paraula viatge que no impliqui discriminació la resposta és sí a veure anem a pans primera pregunta com pot discriminar un un sistema algorítmic ara la contesto segona pregunta i viatge sempre significa discriminació necessàriament o hi ha viatges que no són discriminació però que també presenten problemes i la resposta és sí viatge com a discriminació bé precisament ja té un problema els sistemes algoritmics l'ha explicat el professor Werber els sistemes algoritmics utilitzen correlacions i utilitzen correlacions i per tant parteixen del passat i el partir del passat són en certa manera sistemes de consolidació de l'estatus quo per tant si l'estatus quo és un estatus quo en desigualtats i discriminacions el sistema algorítmic si no se'l vigila se'l dissenya i se l'acompanya perpetuarà les discriminacions bé dos però hi ha algun altre sentit de la paraula viatge que no sigui discriminació que també presenti problemes sí hi ha hi ha viatges de la intel·ligència artificial que provenen dels propis programadors de la intel·ligència artificial que provenen de les dades que utilitzen la intel·ligència artificial i que produeixen viatges és a dir errors alguns generen discriminació altres no generen discriminació però generen problemes clar abordar això és en fi enorme enorme i jo aquí no ho faré simplement donin-li una volta al concepte de viatge no es quedin només en viatge com a discriminació i pensin per exemple que una perspectiva diferent dels viatges són o és la transmissió pandèmica estem en aquests temes la infecció del sistema algorítmic pels viatges cognitius humans dels programadors el professor Borgo deia no no els sistemes algorítmics tenen menys viatges que els humans jo no sé si això és així però sí sabem segur que els sistemes algorítmics s'infecten reben viatges dels programadors humans perquè avui en dia qui programa sistemes són humans i humanes per tant això entra en tot una reflexió sobre els viatges cognitius dels programadors de fet s'hi referia al Consiglio d'Estat o a la seva sentència que ens porta tota una literatura i diversos premis Nobel sobre viatges cognitius que jo no els vull avorrir sobre aportacions conductuals jo els hi deixo literatura etc. I a més dels viatges cognitius dels programadors tenim els viatges estadístics els sistemes algorítmics es basen en l'utilització d'estadística jo no soc un expert però els estadístics parlen de viatges estadístics específics viatges 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 informació viatges de confusió atenció per tant jo no sé qui està més esbiaixat però que hi ha bastants poden haver-hi bastants viaixos a la intel·ligència artificial això no hi ha dubte evidentment els més evidents i notoris són els viaixos que impliquen discriminació per exemple per gènere la qual cosa no s'estranya perquè la meitat de les bases de dades que s'utilitzen en l'àmbit de la intel·ligència artificial els data sets provenen d'una dotzena d'institucions del món occidental que estan dominades per homes blancs llavors aquestes bases de dades que provenen d'aquestes institucions grans universitats nord-americanes grans companyies etc què hem d'esperar? doncs estaran naturalment esbiaixades i per tant al introduir les dades el sistema donarà resultats esbiaixats en fi això és un problema la carta de drets digital és que soft law de l'estat ha incorporat la perspectiva d'aquest problema és realment un problema s'ha de treballar el reglament que jo els hi parlava també ho està considerant el reglament de la Unió Europea tenim aquí un 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 repte un repte que hem d'afrontar i per tant no ens hem de creure amb tota tranquil·litat que el sistema per si mateix funcionarà bé hi ha diverses mesures que es poden fer jo no vull no vull insistir sobre això hi ha tècniques de desviaixement tant dels humans que programen com dels sistemes algorítmics i aquí ens ajuda molt la psicologia cognitiva i tots els avançaments que s'han fet i que ja s'estan aplicant el dret i la gestió pública al marge de la intel·ligència artificial i aquí té importància clar l'avaluació d'impacte previ a llançar un sistema algorítmic no i jo tot això m'ho salto perquè aquí trobarà links i podrà seguir la qüestió una última reflexió per marxar per no parlar ja de la manipulació directament a través d'intel·ligència artificial i utilització o explotació dels nostres viatges cognitius que estan fent empreses privades que en tingui interès que veixi ja no parlo del sector públic parlo del sector privat que li doni un cop d'ull al concepte de patrons foscos dark patterns aquí trobarà links i trobarà informació aquí ja no és un viatge diríem negligent o no intencionat sinó un viatge buscat per part del sector privat per, per exemple incentivar el major consum dels consumidors en fi però jo ara no puc entrar tot això s'ha de reflectir també naturalment en la contractació pública d'aquests sistemes algorítmics jo els deixo aquí algunes pistes a l'hora de contractar hem de pensar en totes aquestes qüestions el dissenyar els plecs en fi i acabo amb una conclusió vull dir res en excés és una mica la màxima del temple de Delfos no 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 ens passem no ara no ens entusiasmem ni tampoc rebutgem no no siguem ludites pot ser útil sí pot contribuir a la bona administració sens dubte té problemes i tant que té problemes per tant jo crec que el camí i així es marca en el reglament de la Unió Europea res d'això en el nostre sistema no està regulat ni en el sistema català ni en el sistema estatal jo crec que aquí hi ha llacunes es cobriran en breu si ens tornem a veure en el futur i no tardarem molt ja estarem parlant de normes jurídiques concretes una combinació del factor humà amb la intel·ligència artificial jo crec que serà la solució idònia però clar aquesta combinació ha de ser lo suficientment intel·ligent perquè obtenguem el millor del factor humà i el millor de la intel·ligència artificial no el pitjor en els dos casos i per tant aquí en primer lloc haurem de prendre dues dues decisions la primera utilitzem o no utilitzem sistemes algorítmics per desenvolupar determinades tasques administratives aquesta és una primera pregunta important i la segona pregunta és com garantirem un cop decidit que utilitzem sistemes algorítmics quin sistema de supervisió humana farem servir per evitar riscos i efectes indesitjats de la intel·ligència artificial perquè amb això cap la intel·ligència artificial té un problema i és que la intel·ligència artificial és literalment psicòpata no té empatia perquè l'empatia és una característica estrictament humana i només amb empatia es pot exercir equitat per exemple i només amb empatia és la meva hipòtesi es poden desenvolupar correctament potestats discrecionals per tant alguns sistemes jurídics entre ells al català de moment també a Alemanya per exemple estan prohibint l'actuació administrativa automatitzada és a dir sistemes algoritmis que prenen sense intervenció humana decisions en aquells àmbits que no siguin estrictament enreglats i a mi em sembla una mesura raonable per tant tinguin en compte aquest límit de l'article 44.2 de la llei de procediment administratiu comú jo els hi deixo una comparació de diverses normes del nostre voltant inclús a la catalana l'Alemanya i altres perquè vegin que no és inusual aquesta idea que en alguns àmbits s'ha de prohibir la utilització d'intel·ligència artificial per un tema de principi de precaució i esperar una miqueta més a veure com funcionen aquests sistemes això ens porta a tot un món que jo no vull veure aquí idees i dades jo ho deixaria aquí perquè no ajudaré més que atabalaré només l'última és lait que és la segona decisió un cop hem decidit que sí que utilitzem sistemes algorítmics recorden que a Catalunya de moment en la presa de decisions discrecionals no poden ser totalment automatitzades bé un cop hem decidit per tant que és una potestat arreglada i utilitzem un sistema algorítmic per prendre decisió automatitzada o és una potestat discrecional i utilitzem un sistema algorítmic per donar suport a la decisió el següent pas és i qui i com es controlarà que el sistema funcionarà bé el sistema no es pot deixar funcionar i ja està no és com una rentadora el sistema s'ha de supervisar és el que es coneix en terminologia en aquest sector com a human in the loop l'humà en el sistema i l'humà en el sistema ha de ser un humà preparat format en capacitat d'aturar el sistema d'aquí per tant que iniciatives com aquesta de la setmana municipal de parlar d'innovació de tecnologia que comencen a donar formació als humans que estarem en el sistema d'una manera o altra o bé sota el sistema o bé supervisant el sistema doncs siguin tan encertades i jo Judit ho deixaria aquí agafa't algun minut extra demano disculpes i a la vostra disposició Moltes gràcies no Julit gràcies també per l'esforç perquè t'has adaptat molt bé el temps assignat al principi en el chat no hi ha cap pregunta però si n'hi hagués alguna esperem és que has obert un front i és el que tu comentes també sobretot pel jurista és complicat entendre certs conceptes que són elevadament elevadament tècnics però bé o ho fem nosaltres o ens ho faran per tant no hi ha més opció això és com en el seu moment jo no hi era però quan es va aprovar la llei del sol de 1956 Judit tu que ets una experta entre d'altres camps en matèria d'urbanisme quan es va aprovar la llei del sol de 1956 jo recordo amb persones de l'època de l'abitud dels juristes regulat de l'abitud dels juristes 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 democràticament de l'abitud dels juristes de l'abitud dels juristes de l'abitud dels juristes d'unió de l'abitud dels juristes de l'abitud dels juristes abundosa, gente experta, etc., a la utilización de sistemas de identificación biométrica mucho más sofisticados y mucho más agresivos al derecho a la intimidad de las personas. Y en esto tendremos normativa y la tendremos, parece que no tardarán mucho. No sé si en los municipios hayan instalado sistemas de identificación biométrica, pero si fuera el caso, haremos de estar atentos al reglamento de la Unión Europea. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Juli Ponce. Ha estat una ponència, com sempre, en línia, molt interessant, molt ben estructurada, molt ben explicada i molt amena. Doncs, deixem aquí aquesta ponència, fem cinc minuts de pausa i ens tornem a incorporar. Moltes gràcies. Gràcies, bon dia, que va ser molt bé. Gràcies. 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 Gracias. Anem una miqueta retrasat sobre el temps, però és un retard plenament assumible. Tot i així, doncs, reprenem, sense de més dilació, aquesta tercera de les ponències, aquesta interessant jornada d'avui sobre intel·ligència artificial i innovació i digitalització. Tenim amb nosaltres ara la professora Patricia Valcárcel. Ella és catedràtica també de Dret Administratiu, com els col·legues anteriors que l'han precedit a la paraula. És una gran experta en matèria de contractació administrativa i també treballa el tema de la intel·ligència artificial i, per tant, també vam considerar que era una persona molt adient per poder, precisament, parlar d'aquestes dues matèries, és a dir, trobar aquest nexo d'unió i veure com, des d'un àmbit sectorial concret, evidentment, podríem parlar de molts àmbit sectorial concret, però des d'un àmbit sectorial concret, com és el de la contractació, el que recordeu, ahir li vam dedicar també una jornada, podem veure com es poden implementar aquests nous processos d'una nova visió de prestació de servei públic. Cuando quieras, Patricia, tienes solución a la palabra. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Judith. Para mí, no puedo empezar mi intervención si no es manifestando mi agradecimiento por una parte y mi felicitación por otra, porque la verdad es que esta semana municipal, no solamente me refiero a la sesión de hoy, sino a las sesiones anteriores, me han parecido extraordinarias. Y pues quiero agradecer que se haya pensado en mí para poder dejar mi pequeño granito de arena, como decía Judith, en relación con la contratación pública y la inteligencia artificial. No veo todavía conectada la presentación que había preparado. Te veo a ti en la parte grande de la presentación, Judith, no sé si es posible... Sí, a ver si los servicios técnicos de la asociación pueden prepararlo. Bueno, mientras se solvente este pequeño problema técnico del directo, yo, pues parece que ya va. Lo primero que quiero, después de agradecer la invitación, es plantear un poco el esquema que voy a utilizar en mi intervención, porque voy a hacer un planteamiento de más a menos y que está muy en la línea de lo que han expresado especialmente el profesor Huergo Olora en su intervención anterior. Yo voy a tratar de desgranar y de poner sobre la mesa el papel que puede tener la inteligencia artificial en la contratación pública y la contratación pública para la inteligencia artificial, pero en un sentido amplio de inteligencia artificial. Por eso conecto esta primera reflexión con las precisiones que hizo el profesor Huergo Olora en su intervención. Él aclaraba cómo ahora se están hablando mucho de tecnologías disruptivas, de tecnologías innovadoras y parece como que se mete en el campo de la inteligencia artificial algunas tecnologías disruptivas que propiamente no encajan en la misma. Yo, para mi intervención, voy a plantear, como digo, un concepto amplio de inteligencia artificial, porque sí que es verdad que esas herramientas tecnológicas que manifiestan de alguna manera un comportamiento, inteligente en el sentido de que pueden analizar una cantidad ingente de datos a partir de los cuales llevar a cabo un aprendizaje que ponen de relieve o que pueden llevar a la adopción de una decisión, en nuestro caso, por parte del sector público, puede ser más o menos intenso dependiendo del tipo de tecnología. Es cierto que si utilizamos tecnología Deep Learning será una inteligencia artificial más intensa, pero en general yo voy a hablar aquí no solamente de esa parte de la inteligencia artificial, sino de tecnologías disruptivas que aunque integren en algún momento algún tipo de herramienta que va más allá de la digitalización convencional, sino que comporta una digitalización avanzada. Veo que todavía no se puede, no está proyectada, no sé si los asistentes me pueden comentar. Sí, un momentito, por favor. Si no puedo intentar compartirla yo. Bueno, decía, voy a partir de este concepto un poco más amplio, o no solamente acotado específicamente a la inteligencia artificial en el sentido más puro, las observaciones o las precisiones que yo voy a hacer en esta intervención. Y el punto de partida, pues es recordar y comentar cómo la contratación pública, pues vamos a ver cómo tiene distintas potencialidades o puede ser analizada en su relación con la inteligencia artificial, fundamentalmente desde dos puntos de vista. Desde dos puntos de vista. Pero para llegar a esto, déjenme hacer esa pequeña aproximación de contexto. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de digitalización avanzada del sector público, pero en general esa... A ver, perdón. Ah, todavía no la puedo manejar. Esa digitalización del sector público, en general, la utilización de medios electrónicos... Disculpa, Patricia, es que si te ponemos nosotros la presentación, tú no la puedes controlar, solo la podemos controlar nosotros. ¿Entonces la puedo poner yo? ¿Puedo intentar ponerla yo? Sí, o la pones tú, o si quieres esta, me tienes que decir cada vez que tengo que avanzar la página. Bueno, no me dice que no puedo comenzar a compartir pantalla mientras el otro participante está compartiendo. Pues voy a intentar compartir la mía, así, y yo creo... Ahora ya puedes compartir. A ver, puf, pizarra. Le voy a dar compartir. Uf, no, no es esto. A ver, perdón, vamos a... A lo mejor, no sé cómo se hizo con los anteriores ponentes. La utilizar... ¿Compartieron ellos? ¿Perdón? Sí, en principio compartían ellos. Sí, debes abrir primero el documento en tu escritorio y una vez lo tengas abierto, ya lo podrás compartir. A ver, ya compartir pantalla. Desktop, si ya lo tengo. Compartir. No, no me deja hacerlo. No, no me deja hacerlo. ¿Quieres que te lo comparta yo y me vas a pisar después de la otra página? Sí, casi sí. De acuerdo. Un segundo, a ver, medio momento solo, porque es que lo tengo aquí abierto. A ver si... Un último intento por si acaso. Así es posible, se ve. No, es que no sé qué existe. Compartir. Abrir. Nada, me lleva a abrir preferencias del sistema. Mejor que se vaya manejando desde ahí. Aviso yo cuando se debería ir avanzando en la presentación. Perdón por esta... ¿Está? Ya está, Patricia. Ya está compartida. Sí, pues esa es la portadilla. Que se vaya avanzando, por favor. Vale, ahí es, bueno, pues un poco el índice de lo que voy a hablar. Un poco la presentación y el contexto de cómo la inteligencia artificial llega a la contratación pública y posteriormente los dos enfoques o las dos perspectivas desde la que la inteligencia artificial se puede analizar en su relación con la contratación pública. Ahora, empecemos, avanzamos por tanto en la presentación en unos datos básicos de contexto. Comentaba, me voy a centrar en una inteligencia artificial en un sentido amplio y estaba comentando cómo la digitalización, la utilización por parte del sector público de los medios electrónicos, de los medios técnicos que en cada momento han ido apareciendo pues no es algo en absoluto nuevo. Digamos que, como un punto de referencia principal que se viene situando es la electronificación de ciertos procesos y servicios administrativos que se puso sobre todo en marcha en distintas sociedades, como por ejemplo la nuestra, a partir de los años 60. En los años 70-80, la integración del PC, otra serie de softwares que iban apareciendo. Años 90, principios de los 2000, la utilización de internet y ahora, en la última década, década y media, si se quiere, dos décadas, pues la utilización de la inteligencia artificial. Pero este paso para la integración de la inteligencia artificial supone algo nuevo, algo distinto del tipo de modernización que habíamos conseguido con herramientas precedentes. ¿Por qué? Porque lo explicaron perfectamente bien, tanto el profesor Huergo Lora como el profesor Juli Ponce, porque implica que ya no solamente estamos utilizando herramientas para llevar a cabo procesos, si se quiere, mecánicos de ayuda al trabajo que realizan las personas que ahora trabajan en el sector público, que se relacionan con el sector público, sino que esas máquinas, esas tecnologías, van a poder tener, en muchos casos y en mayor o menor medida, en función del tipo de herramienta, tiene una participación sustantiva en el quehacer específico de ese sector público. Es decir, ya no solamente es una integración formal de ayuda al trabajo de la administración, sino que de alguna manera, e insisto, en mayor o menor medida, tiene una participación sustantiva. ¿Y esto qué supone? Pues que hable una posibilidad muy grande de oportunidades, pero a la vez y simultáneamente, una serie de riesgos también muy grandes, porque puede afectar al respeto a principios, al funcionamiento específico, que el principio, entre otros, de legalidad, igualdad de trato, no discriminación, etc., tiene que respetar el sector público en su funcionamiento. Pero lo cierto es que nos encontramos en un momento clave, porque se está intensificando cada vez más el uso de estas tecnologías por parte del sector público y están apareciendo muchos de estos problemas. Y digo que estamos en un momento clave, porque es el momento de determinar cómo podemos intentar minimizar, en la medida de lo posible, todos estos riesgos. Ahí están mencionados una serie de ejemplos, con los que algunos los ha mencionado el profesor Huergo, yo me referiré a dos o tres de ellos, pero simplemente una serie de ejemplos que evidencian cómo la administración pública o, en general, el sector público está interiorizando la utilización de este tipo de tecnologías para su quehacer ordinario en muchos ámbitos muy variados. Este proceso, como digo, es una realidad imparable. Algunos de los ejemplos a los que me quiero referir. Herramientas como Biogen. Esta herramienta, no sé si la conocen, pero es un sistema de seguimiento integral para casos de violencia de género que se implementó a través de una Secretaría de Estado en el Ministerio del Interior ya en el año 2007. Por ejemplo, el sistema Saler, que este fue implantado en la comunidad valenciana para detectar supuestos de digitalización inadecuada, deficiente de datos administrativos. Por ejemplo, el sistema Veripol, que este es un sistema también muy importante llamado el polígrafo inteligente, que utiliza la policía y es un sistema de inteligencia artificial para intentar detectar denuncias fraudulentas y que está desplegado actualmente en todas las comisarías españolas ya desde el año 2018. Otro ejemplo muy ligado a la realidad catalana, el sistema RISCAMBI, que se implantó ya en el año 2019 por el Departamento de Justicia de Cataluña para intentar, a través de estas herramientas de digitalización avanzada, pues determinar si determinados reclusos podían o no verse beneficiados por el reconocimiento de permisos, etc. Es decir, una realidad imparable, una realidad que ya tenemos en muchos ámbitos de nuestro sector público y que tenemos que analizar cómo intentar afrontar para poder llevar a cabo esa implantación de una manera segura y que respete todos esos principios de funcionamiento a los que también se debe el sector público. Pero, como ahí indico, es una realidad imparable, es una realidad para la que no hay ya vuelta atrás. ¿Y por qué digo esto? Porque si avanzamos en la presentación, si analizamos tanto en el ámbito internacional como en el ámbito europeo, como en el ámbito estatal, los múltiples documentos públicos institucionales que se refieren a la inteligencia artificial, no conozco ninguno donde no se destaque la importancia de esta nueva tecnología para el funcionamiento de la sociedad del futuro, incluyendo tanto el sector público como el sector privado, donde no se destaque la importancia que el sector público tiene para impulsar y para actuar como catalizador de estas tecnologías y donde no se destaque que si generan riesgos lo que hay que hacer es intentar establecer algunas pautas para intentar minimizarlos. Como punto de partida, para, bueno, pues de alguna manera situar el momento a partir del cual, sobre todo desde el ámbito europeo, empezó a dedicarse atención desde la óptica que estoy comentando, atención a la inteligencia artificial, podemos situar la declaración de Tajín en octubre del año 2017. Y si ven, a partir de ahí se pusieron un poco las bases de la transformación digital en la Unión Europea y empezaron a dictarse documentos de muy distinta índole. Algunas pretenden ser documentos como el reglamento de inteligencia artificial, la propuesta que está todavía en trámite de aprobación y otros documentos de soft law, pero van todos en la misma línea. Destaco ahí, pues por ejemplo, porque me parece muy representativo y muy ilustrativo del momento en el que estamos y de cómo la Unión Europea intenta poner de relieve la importancia de estas nuevas tecnologías y cómo deben de implantarse, pues una frase que, ya digo, me parece ilustrativa y me llamó la atención. Dice, al igual que hicieran la máquina de vapor o la electricidad en épocas anteriores, la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestra industria. El crecimiento de la capacidad informática y la disponibilidad de datos, así como los avances en los algoritmos han convertido la inteligencia artificial en una de las tecnologías más estratégicas del siglo XXI. Es mucho lo que está en juego. Me parece, como digo, muy gráfico y me parece una declaración de intenciones que pone de manifiesto la voluntad específica, explícita e intensa por parte de las instituciones europeas de apostar por el avance de la inteligencia artificial. Ahí tengo mencionados otros hitos significativos a nivel europeo, como la creación de un grupo de expertos o, por ejemplo, como antes mencionaba, la propuesta presentada para la elaboración de un reglamento, piénsese, reglamento, con la importancia que esto tiene, no a través de una directiva, sino a un reglamento de directa aplicación para regular la inteligencia artificial. Veremos qué suerte corre finalmente. Pero en líneas básicas yo destacaría de estos documentos tres o cuatro ideas. En primer término, la decidida apuesta por la inteligencia artificial. En segundo lugar, la importancia de no perder el humanocentrismo en el desarrollo y en la implementación de estas tecnologías. Estas tecnologías son importantes, pero no deben poner en riesgo esos principios, esa referencia al respeto de valores humanos, a la ética, etc. En tercer lugar, como antes indicaba, que el sector público debe de ser un catalizador importante para el desarrollo de estas tecnologías. A nivel general, en la sociedad, no solamente para su uso interno, que también es en lo que más focalizaré la atención en la intervención, pero en apoyarlas en general porque son importantes para las sociedades del futuro. Y en cuarto lugar, y esto ya está más relacionado con lo que a mí me va a importar y por la vinculación que tiene con la contratación pública, el apostar para el desarrollo de estas tecnologías por la colaboración entre el sector público y el sector privado. Avanzamos en la presentación. Vamos a ver que desde el año 2017, ya digo, como ese pistoletazo de salida por ese interés específico particular de la Unión Europea, muy en paralelo los estados de la Unión, me centro ahora en lo que ha hecho España, han comenzado a transitar para intentar aplicar o intentar tomar decisiones orientadas a respetar estos planteamientos de la Unión Europea. En el año 2017, en España, se constituyó este grupo de sabios sobre inteligencia artificial. En el año 2019, se aprobó la estrategia española de I++I en inteligencia artificial. Como punto también de referencia a la aprobación de la ENIA, la estrategia española de inteligencia artificial. Otros documentos de soft law, algunos de los cuales han sido comentados, por ejemplo, por el profesor Julie Ponce, o sea que no les voy a dedicar ahora más atención, pero hay un aspecto al que sí quiero dedicar una atención, porque todos estos documentos que están en la línea de lo que ha ido haciendo la Unión Europea, están muy bien, como digo, comulgan casi todos en el mismo planteamiento, con algunos matices, porque focalizan la atención en un aspecto más o en el otro, pero en realidad son muy poco concretos. Por ejemplo, me refiero ahora a las estrategias nacionales de inteligencia artificial, porque prácticamente todos los países de la Unión ya han aprobado la suya. Las determinaciones que hacen son determinaciones poco específicas. Hacen una llamada, por ejemplo, a la ética y a la no discriminación por parte de los algoritmos, que tienen que ser éticos y no discriminatorios, no tener sesgos de ningún tipo, pero no aterrizan propiamente en cómo se puede o cómo se debe conseguir esto. Pongo algunas referencias o algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo se definen los algoritmos? ¿Cómo definimos si un algoritmo realmente funciona o no? O por ejemplo, ¿qué porcentaje de falsos positivos o negativos es aceptable en el uso de un algoritmo? Pongo un ejemplo que antes comentaba el profesor Huergo Lora y al que luego también me referiré más adelante. El tema del bono social. El bono social. La utilización por este sistema Bosco para la identificación de las personas que se pueden ver beneficiadas por el bono social energético. ¿Un porcentaje de falsos negativos o falsos positivos de un 5% es adecuado? ¿Es admisible? ¿Más que adecuado es admisible? ¿30%? Un caso paradigmático lo puede constituir, por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial que ha sido utilizada por las comisarías de policía en Londres, donde se hablaba, después del análisis de los resultados de la utilización de esa herramienta, de un porcentaje de error ni más ni menos que del 98%. Lógicamente un 98%, creo que estaremos todos de acuerdo en que es algo inadmisible, pero ¿dónde está el punto de referencia que en la práctica se tiene que tomar en consideración para entender la viabilidad, utilidad o admisibilidad en el uso de los algoritmos? Por eso digo, son documentos que van todos en la misma línea, muy positivos, muy adecuados, muy bonitos, pero en la práctica es necesario descender más al detalle de las cosas. Seguimos avanzando y aterrizo ya propiamente en el ámbito que más me preocupa en el día de hoy, al que se tiene que referir mi intervención en el día de hoy. Por favor, si se avanza en la presentación. Bien, decía, tenemos esta situación como este marco de referencia y la contratación pública, ¿qué? Bien, pues la contratación pública, como cualquier otro ámbito, pues no ha permanecido ajena a este proceso de avance expansivo de las herramientas de la inteligencia artificial. Sin embargo, hasta el día de hoy, al menos, las aplicaciones de todo este tipo de tecnologías que de alguna manera han estado relacionadas con el ámbito de la contratación pública son, pues la verdad, escasas y muy dispersas. Todavía no se ha exprimido toda la potencialidad que puede tener este tipo de herramientas en el campo de la contratación pública. Y han estado fundamentalmente ligadas, no digo que no existan experiencias de otro tipo, pero la mayor parte de las experiencias que ha habido de utilización de herramientas de inteligencia artificial en el caso de la contratación pública ha estado muy focalizada en la identificación de supuestos, por ejemplo, de corrupción o supuestos de colusión en la contratación pública. Es decir, identificación de algunas irregularidades y la identificación de elementos distorsionadores de los procedimientos de adjudicación pública. Sin embargo, la potencialidad que pueden tener estas herramientas en este marco es mucho, mucho mayor. ¿Qué ocurre también? Que si analizamos todos los instrumentos regulatorios, documentos como los que antes mencionaba a nivel europeo o a nivel estatal que se refieren a la inteligencia artificial, en ninguno de ellos se hace referencia específica a la importancia que puede tener en este marco la contratación pública. No sé si es necesaria una referencia específica, pero esto puede reflejar no bien la relevancia práctica que la compra pública puede tener para apoyar o regular el despliegue de tecnologías digitales de inteligencia artificial por parte del sector público. Es decir, se puede estar de alguna manera minimizando esta relevancia, porque vamos a ver cómo uno de los riesgos que tiene, lo comentaban los ponentes anteriores y yo lo he dejado apuntado también, uno de los riesgos que existen es el que las decisiones finales que se adopte por parte del sector público no respeten los límites legales que tienen que observar en cuanto, por ejemplo, a no discriminación, igualdad de trato, etc. ¿Y qué ocurre? Pues que la contratación pública, vamos a ver, que es una puerta de entrada importante para la utilización de todas estas tecnologías por parte del sector público y el sector público para utilizar estas tecnologías no puede prescindir, porque no tiene capacidad por sí mismo suficiente para poder desarrollarlas, no puede prescindir de la contratación pública. Una aclaración previa en línea con lo que antes explicaba el profesor Huergo Lora, que no es inteligencia artificial, no nos estamos aquí refiriendo a la utilización de plataformas de contratación pública o a una actuación meramente automatizada, sino a esas tecnologías disruptivas con más o menos grado de inteligencia artificial de deep learning, pero que se pueden utilizar en la contratación pública. ¿Y cuáles son las dos perspectivas que admite el análisis de la inteligencia artificial en la contratación pública? Al menos dos de las perspectivas las que tengo ahí planteadas. Por una parte, la contratación pública como un campo de estudio o un laboratorio práctico para poner en marcha muchas de las tecnologías de inteligencia artificial o de digitalización avanzada. Es decir, el sector de la contratación pública como sector en el que se aplica dentro de un ciclo integral amplio de contratación pública este tipo de tecnologías. Como banco de pruebas, sector en el que se aplica la inteligencia artificial para llevar a cabo esa gestión ordinaria de la compra pública. Y pongo el acento en no solamente lo que es la parte de preparación y adjudicación de los contratos, sino la utilización de la inteligencia artificial en el ciclo completo que puede integrarse en la compra pública. Desde la planificación, por supuesto, la preparación y la adjudicación de los contratos y posteriormente la fase de ejecución hasta la liquidación del mismo. Bien, o sea, en el ciclo integral de la contratación pública. Y aquí existe un enorme potencial en innovaciones, por ejemplo, pongo a título meramente de ejemplo, automatización de procesos robóticos, por ejemplo, a través del internet de las cosas para, pongo por caso, automatizar la gestión de existencias, por ejemplo, en un hospital en tiempo real. O, por ejemplo, supuestos para, bueno, reducir el ejercicio de discrecionalidad por parte de las mesas de contratación. Ya sabemos cómo una de las novedades que introdujeron las directivas de 2014 y que se ha planteado, que se ha plasmado en la ley de contratos de 2017 es la apuesta por la calidad. Bueno, pues si objetivamos la calidad en los distintos pliegos, por ejemplo, a través de los criterios de adjudicación que se aplican, utilizar este tipo de sistemas para analizar y llevar a cabo esa objetivación de la calidad. Lo cual, pues, podría reducir el ejercicio del margen de discrecionalidad por parte de las mesas de contratación. Gestión de datos basada en la tecnología del blockchain para garantizar la inalterabilidad de las propuestas, la inalterabilidad de los distintos documentos, de las distintas fases que existen en un procedimiento de adjudicación. O, por ejemplo, utilización de esta inteligencia para detectar a través de algoritmos señales de alerta, banderas rojas, casos de corrupción, casos de colusión. Luego pondré algún ejemplo que en la práctica se está viviendo, se está utilizando. Por una parte, por tanto, la contratación pública como banco de pruebas para la aplicación efectiva de la inteligencia artificial. Segundo de los planos, o segunda de las perspectivas, la contratación pública como, permítaseme la expresión, que creo que también es muy ilustrativa, como cancerbero, porque antes comentaba, la contratación pública va a ser una puerta de entrada de estas tecnologías al sector público. Bueno, pues vamos a diseñar los contratos, vamos a intentar, a través de la contratación, evitar que se integren en el sector público tecnologías que no respondan al respeto de esos principios, de esas exigencias legales que deben observarse. Por tanto, la contratación pública como cancerbero para intentar garantizar que la inteligencia artificial que utiliza el sector público es correcta y responde a estos estándares. Vamos a ir viendo, por separado, pues algunas de las cuestiones relacionadas con estas dos perspectivas. Si se puede avanzar, por favor, en la presentación. Bien, primera perspectiva, la compra pública como banco de pruebas para la utilización de inteligencia artificial en este sector específico del sector público. Vamos a ver. Ahí tengo, de una manera muy, bueno, pues esquemática, identificados algunos actores que pueden estar involucrados en el proceso de contratación pública. Este es un esquema muy básico, pero simplemente para poner de relieve cómo existen múltiples actores que manejan múltiples datos, múltiple información que puede, que es imprescindible para el desarrollo de este tipo de tecnologías aplicables ahora a la contratación pública. Pensemos, por ejemplo, en los miles de órganos de contratación que existen en España, más de 20.000, cada uno con sus perfiles de contratante, alojados en la plataforma de contratos del sector público o en las plataformas autonómicas equivalentes. Cada uno de ellos utilizando un sistema de facturación donde se va abonando lo que corresponde en cada uno de los contratos. Otros entes como, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, pues analizando posibles ilícitos o irregularidades que puedan afectar a la competencia en el ámbito de la contratación pública. La Oirescon, con el análisis que hace de todos los datos que existen. Es decir, múltiples actores que generan infinidad de datos en relación con la contratación pública y que están muy ligados entre sí. Esto como punto de partida. En segundo lugar, tecnologías disruptivas que pueden tener una aplicabilidad en la contratación pública. Desde el data, los procesamientos masivos de datos, los data analytics, la inteligencia artificial en sentido estricto, como el machine learning o el procesamiento de lenguaje natural, que hay ya herramientas que se han aplicado y que están dando grandes resultados en este ámbito. O, por ejemplo, la automatización de procesos en un sentido un poco de inteligencia artificial en menor grado, como antes apuntaba el profesor Huergo Lora. ¿Se puede avanzar, por favor, en la presentación? Esto como punto de referencia básico. Bueno, seguimos avanzando porque esto es una representación también en la misma línea. Bien, tenemos múltiples actores, cada uno con ingentes cantidades de datos. ¿Y qué ocurre? Que, al igual que en otros sectores, en el campo de la contratación pública, y para poder utilizar estas herramientas en este sector de manera efectiva, es importante garantizar la calidad de los datos que manejamos. Bien, la publicidad de la información en relación con la contratación pública, ya sabemos que puede tener distintas finalidades. Por ejemplo, garantizar la igualdad de trato entre los licitadores. O, por ejemplo, una información de transparencia para que la ciudadanía pueda saber lo que hace en materia de contratación una determinada administración. Y en lo que ahora nos importa, información para poder utilizar desde la óptica que nos interese. Por ejemplo, llevar a cabo una buena planificación de la contratación pública, detectar problemas o irregularidades de corrupción, etc. Es decir, la calidad del dato que se publique en relación con la contratación pública es fundamental, desde luego también, para lo que es la utilización de estas herramientas en este caso. ¿Y qué ocurre? Pues que, bueno, si nos fijamos en las obligaciones que hoy por hoy tenemos en la ley de contratos del sector público, vemos que han supuesto un paso significativo con respecto a lo que teníamos en la normativa anterior, y son referencias importantes, fundamentales, pero que en la práctica se quedan insuficientes. Tengo ahí señalados los datos o las referencias a la calidad del dato que de acuerdo con la Sunlight Foundation deben respetarse para que el uso que se pueda dar de esta información por parte de herramientas de inteligencia artificial pueda ser la más óptima. Los datos publicados, y esto es algo que vale no solamente para la contratación pública, sino en general, deben de ser completos, primarios, oportunos, accesibles, procesables electrónicamente, por supuesto no discriminatorios, han de estar publicados en formatos abiertos, sin licencias, sin costes, en este caso, si lo aplicamos a la contratación pública, para avanzar verdaderamente en una contratación abierta. Son muchos calificativos los que utiliza la Sunlight Foundation, pero cada uno de ellos aporta un elemento adicional, un matiz adicional. ¿Qué ocurre con la Ley de Contratos del Sector Público? Ya sabemos cómo la Ley de Contratos del Sector Público ha intensificado la obligación de publicación de información, de datos o información sobre contratación pública con respecto a la normativa precedente. El artículo 63 es un ejemplo claro de ello, o el artículo 347 también. ¿Qué ocurre? Pues que esa obligación de publicación de datos sobre contratación pública que establece la Ley de Contratos de 2017, focaliza excesivamente la atención en un ámbito específico del proceso de compra, en la preparación y en la adjudicación del contrato. Por tanto, punto débil de estas exigencias, el no tener en cuenta ese ciclo integral de la contratación pública al que yo antes me refería. Es cierto que existen algunas exigencias de publicación en relación con algunos modificados, etcétera, pero la Ley de Contratos deja fuera de las obligaciones explícitas de publicación, de información sobre contratación pública, aspectos relevantes que sobre todo se dan en la planificación o que sobre todo se dan en la fase de ejecución de los contratos. Pienso, por ejemplo, en los informes que tienen de cumplimiento que se tienen que ir elaborando por los responsables del contrato. Es decir, están muy bien, son muy intensas, son muy amplias, son más amplias que lo que antes teníamos, pero están excesivamente focalizadas en una fase específica del proceso de compra. Por tanto, ahí habría margen de mejora de la normativa de contratación pública para poder obligar a publicar otro tipo de información en relación con este sector que pudiese también ser utilizada en el campo de la inteligencia artificial. Segundo aspecto que quería señalar, un aspecto positivo de la Ley de Contratos, que es de las primeras normas que de manera explícita obligan a que toda esa información que tiene que publicarse por parte de los órganos de contratación haya de hacerse en formatos abiertos y reutilizables. Abiertos y reutilizables. Es una exigencia que impone la Ley de Contratos del Sector Público que ha supuesto una novedad importante y que supone de alguna manera intentar hacer ver cómo esa publicación de datos o de información en este sector tiene una dimensión sustantiva que va más allá de lo que es el cumplimiento de meras exigencias formales. Sin embargo, ¿qué ocurre en la práctica? Pues que esta exigencia que existe en la Ley de Contratos está todavía bastante lejos de cumplirse en la práctica. ¿Por qué? Porque no siempre se publican los datos en relación con la contratación pública por los distintos actores que antes veíamos en formatos abiertos y reutilizables. Esos datos que se publican en muchas ocasiones se cumple con la obligación de publicación pero no en el formato exigido por la Ley de Contratos del Sector Público. Consecuencia, en muchos supuestos, esos datos tampoco son interoperables. De hecho, si han tenido ocasión de leer los distintos informes que anualmente está publicando de unos años a esta parte la Oidescom lo pone claramente de manifiesto como en su día a día de análisis para hacer ese estado de situación de la contratación pública en España del tipo de procedimientos que se usan si se cumplen las exigencias de subcontratación división en lotes todos los análisis que realiza la Oidescom pone de manifiesto que las obligaciones de publicar la información por parte de los órganos de contratación especialmente en formatos abiertos y reutilizables no se está respetando lo cual dificulta muchísimo el análisis de todos los aspectos que lleva a cabo la Oidescom. Pero ¿qué ocurre? Que en la práctica esa exigencia existe no se está cumpliendo y que la ley de contratos tiene otro defecto de alguna manera. ¿Por qué? Porque ese incumplimiento de esta exigencia de publicación en formatos abiertos y reutilizables no está tipificada como una de las causas de invalidez del artículo 40 de la ley de contratos del sector público es decir está la obligación pero no hay aparejada como tal una consecuencia jurídica al incumplimiento de esa exigencia. Por consiguiente debemos de reconducir el tratamiento de esta irregularidad a las reglas generales de la anulabilidad porque ya sabemos también que este supuesto tampoco encajaría en ninguno de los casos de nulidad de pleno derecho previstos en la ley de procedimiento administrativo en la ley 39 barra 2015 por consiguiente nos quedaría como mucho aplicarle la regla de la anulabilidad y esta última consecuencia pues es en cierto modo no suficiente porque ese defecto de forma que sería la publicación la falta de publicación en formatos abiertos y reutilizables solo determinará la anulabilidad cuando esa información o ese acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. o dé lugar a indefensión lo cual es difícil que ocurra en los supuestos de publicación de estas informaciones con lo cual digamos que ahí la ley de contratos del sector público tiene también un margen de mejora significativo y además contamos con un ejemplo donde hemos visto como la seriedad y la rigurosidad por parte del legislador para exigir el cumplimiento de una determinada previsión pues ha dado sus frutos quiero recordar fue en el año 2011 con la aprobación de la ley de economía sostenible que se impuso la obligación de que los poderes adjudicadores estuviesen alojados en tuviesen alojados los perfiles de contratante en la plataforma de contratos del sector público o en las autonómicas equivalentes en la práctica esa exigencia que ya existía normativamente no se atendía por parte de los poderes adjudicadores y cuando empezó a atenderse de manera efectiva cuando con la aprobación de la ley 9 barra 2017 se determinó que la publicación de los anuncios en un perfil de contratante que no estuviese alojado o en la plataforma general o en las plataformas o sistemas autonómicos llevaba aparejado la nulidad de ese contrato entonces es decir si se establece una consecuencia jurídica específica pues eso se ha visto que lleva al cumplimiento de esa exigencia legal llevando el discurso a lo que ahora nos importa toda esa obligación de publicación de información de contratos públicos en formatos abiertos y reutilizables si se viese completada con una consecuencia jurídica específica pues seguramente se conseguiría la observancia su observancia en mayor grado y esto pues sería muy útil para el contar con datos de calidad que poder manejar a través o en las herramientas de inteligencia artificial que se utilizasen para en el marco de la contratación pública en ese ciclo integral de la contratación pública un elemento más al que me quería referir vamos a ver conocerán también y que puede tener incidencia en la contratación pública desde el punto de vista al que ahora me estoy refiriendo conocen la directiva voy a referirme a la directiva actualmente vigente la directiva de la Unión Europea sobre datos abiertos y reutilización de información del sector público esta directiva de 2019 se integró al ordenamiento español a través del real decreto ley que está ahí referenciado el 24 barra 2021 de hace más o menos un año y cuál porque lo traigo ahora a colación porque en esa directiva se ha establecido un régimen específico para los llamados datos de valor añadido datos de valor añadido e inicialmente esos datos en esa directiva están limitados a ciertos ámbitos ninguno de estos ámbitos es el de la contratación pública los ámbitos a los que se refiere la directiva son el geospacial el ambiental el meteorológico el estadístico y algún otro ámbito más pero cuál es la particularidad que la propia directiva establece que la comisión europea puede ampliar esos ámbitos específicos donde se puede reconocer que existen datos de valor añadido a los que aplicar un régimen jurídico particular para intentar garantizar su calidad y lo mismo ocurre en el caso del real decreto ley que 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 transpone esta directiva al ordenamiento español entre otras cosas ¿por qué? porque ese real decreto ley atribuye al ministerio de asuntos económicos y de transformación digital la competencia para aprobar una lista de datos en los que pueda ver existe un alto valor a nivel estatal ¿vale? aquí tendrá una bueno un protagonismo importante la oficina del dato y lo que pongo de manifiesto es que hoy por hoy los datos de contratación pública no están en ningún instrumento catalogados como datos de valor añadido o datos de alto de alto valor pero que en un futuro quizás deberíamos plantearnos si deberían estarlo entre otras cosas por ya saben el alto porcentaje vamos a ver porque el ámbito de la contratación pública es un ámbito sensible y muy relevante en el marco de toda la actuación general que lleva a cabo el sector público ya saben que representa ni más ni menos que un 20% del PIB al menos etcétera con lo cual por ser tan característico tan especial este ámbito pues ya hay voces que de alguna manera ponen de manifiesto la conveniencia de considerar toda la información y los datos que se producen en el marco de la contratación pública como datos de alto de alto valor que deberían integrarse en esa en esa lista bien esto por una parte la calidad del dato y los datos abiertos segundo aspecto en relación con esta perspectiva que debo destacar ahora pues el tipo de fuentes que podemos utilizar las fuentes desde las que se obtienen los datos que se van a utilizar en las herramientas de inteligencia artificial que se aplican a la contratación pública solamente utilizar fuentes formales o también fuentes informales tengo ahí no sé si lo mencionó el profesor Huervo Lora ahora el ejemplo de Satán la verdad es que el nombre no es especialmente agradable pero este es un sistema de inteligencia artificial utilizado por la comunidad valenciano y que era un sistema o es un sistema de alertas tempranas para identificar casos o supuestos de potencial corrupción ¿qué ocurre? este sistema por ejemplo pretende utilizar información obtenida a través de fuentes públicas de información a través de la propia comunidad valenciana o de determinadas bases de datos externos de organismos y entidades de carácter público y es decir solamente utiliza fuentes públicas oficiales de información hay otros sistemas de inteligencia artificial que utilizan también fuentes informales y esa utilización de fuentes informales de información puede tener también sus riesgos y habría que contemplarlo cómo tratarlo cuando se establece la organización de esa herramienta de inteligencia artificial en un ámbito específico es uno de los puntos de debate que están excesivamente abiertos en relación con la contratación pública pues por ejemplo un ejemplo de utilización informal de información imaginemos que bueno pues hay determinados un ejemplo vamos un ejemplo prácticamente real es uno de los casos que luego perdón si pone la presentación por favor perdón bueno no ha desaparecido la presentación de la pantalla y quería comentar como algunos de los casos de utilización de información informal por parte de bueno pues de algunos órganos vinculados con la más atrás por favor no ahí más arriba bueno decía casos de utilización de fuentes informales de información luego me referiré al caso de una herramienta que está utilizando la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia como pueden ser denuncias externas de personas que pueden de alguna manera comunicar bueno pues supuestos que puedan identificar como en el marco de la contratación pública de colusión o sea pero no información pública publicada por las propias administraciones sino denuncias que se reciben de particulares que lógicamente tienen que tener su tratamiento específico si se avanza por favor si se avanza más la siguiente filmina bueno la siguiente filmina porque voy a centrar la atención en dos casos concretos que se están utilizando vamos a ver comentaba antes como dentro de esta perspectiva las herramientas de inteligencia artificial que se han puesto en marcha se han orientado sobre todo a la identificación de supuestos de irregularidades en la contratación pública casos de corrupción casos de de colusión casos de cualquier irregularidad ¿vale? algunas de las herramientas por ejemplo esta que tengo ahí señalada es una herramienta desarrollada por técnicos en concreto de NTT Data que es una empresa que se dedica a datos públicos a análisis de datos públicos ha sido desarrollada por la persona que ahí está indicada Manuel García Rodríguez que es un trabajador de esta empresa y que es especialista en el análisis de datos de contratación pública bueno pues de forma muy rudimentaria y con la información disponible sobre todo en la plataforma de contratos del sector público lo que hizo fue crear un algoritmo que bueno analizase determinadas informaciones ¿qué hizo? pues descargaron masivamente de la plataforma de contratos del sector público documentos de licitaciones publicadas entre 2015 y 2021 analizaron a través de un mecanismo de inteligencia artificial alrededor de un millón de documentos de cada documento analizaban sus propiedades y sobre todo los metadatos uno de los de las consecuencias no de las apreciaciones que vieron es que bueno muchos datos no estaban publicados en formatos abiertos y reutilizables a veces los órganos de contratación lo que hacen es subir un pdf un escaneado con lo cual ya no hay los metadatos pero cuando los la información estaba publicada en datos abiertos y reutilizables pudieron analizar pues qué es lo que estaba ocurriendo ahí y qué detectaron pues en muchos casos supuestos de irregularidades que consistían por ejemplo en que en los pliegos que utilizaban los documentos contractuales que utilizaba el órgano de contratación habían sido de alguna manera facilitados por la empresa que finalmente resultaba adjudicataria de ese contrato ¿vale? o sea el análisis de toda esta documentación sirvió para identificar casos como los que estoy comentando o sea múltiples irregularidades a través del análisis de todos los documentos que estaban verdaderamente publicados en formatos abiertos y reutilizables si se puede pasar por favor la slide hasta el punto de que bueno incluso periodísticamente se vio como los pliegos de alguna manera anticipaban quién iba a ser en los metadatos quién iba a ser el adjudicatario del contrato esta es una experiencia que se llevó a cabo entre los años 2020 y 2021 siguiente filmina por favor sí otra otra experiencia que es a la que antes me refería la experiencia que está llevando a cabo bueno no es una experiencia piloto es una unidad de inteligencia económica que se creó en el marco de la Comisión Nacional de los Mercados y de la y de la competencia para aprovechar precisamente las ventajas de la inteligencia artificial la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia tiene muchas atribuciones pero en particular le interesa la contratación pública de un tiempo a esta parte porque se han conocido muchos supuestos de colusión cartelización etcétera que afectan a la compra pública y está desde un tiempo a esta parte como digo prestando especial atención a la contratación pública bueno pues crearon esta unidad de inteligencia económica en el año 2018 precisamente porque estaban preocupados por la colusión que estaban viendo se producía en este ámbito porque se disponía de una gran cantidad de datos en contratación pública sobre todo por las obligaciones de publicación que estableció la ley de contratos del sector público y también porque se había apreciado que un sistema que ellos utilizan que es el sistema de clemencia que consiste en que personas operadores económicos que han participado en cárteles y que se arrepienten comunican o denuncian a la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia y se pueden ver beneficiados por un sistema de clemencia bueno pues que este sistema no estaba dando tantos frutos como en un pasado entonces decidieron crear esta unidad y esta unidad que está conformada por un perfil muy variado de profesionales no solamente juristas economistas estadistas informáticos por supuesto y matemáticos pues analizan información ingente de contratación pública y sobre todo intentan también analizar lo que se llama la colusión algorítmica porque se han percatado de que hasta ahora cuando se producían por ejemplo casos de colusión en la contratación pública había pactos específicos entre operadores económicos voluntarios sin embargo ahora en muchas ocasiones lo que hacen los operadores económicos es utilizar mecanismos de inteligencia artificial y es la propia inteligencia artificial la que finalmente determina cómo se va a producir esa colusión la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha establecido esta unidad que a su vez utiliza herramientas de inteligencia artificial para detectar este tipo de colusión algorítmica y la puesta en marcha de esta unidad como ahí tengo señalado ha dado ya como resultados pues que a partir de las investigaciones que se hace en esta unidad la Comisión haya puesto en marcha procedimientos sancionadores que han culminado con la sanción de algunas de las empresas que han participado en la misma por ejemplo el cártel para el reparto de los contratos de la EMET o determinados el cártel de los farmacéuticos productoras de radiofármacos bueno son algunas de las de los ejemplos que se pueden proponer si se puede avanzar por favor ahí perfecto segunda de las perspectivas a las que me quería referir la contratación pública como cancerbero vamos a ver la contratación pública va a servir de entrada como antes indicaba a mecanismos de inteligencia artificial que adquiere que compra la administración para el uso en distintos ámbitos competenciales que atiende antes también indicaba en los documentos tanto europeos como nacionales que se han ido aprobando se ha destacado la importancia de favorecer la colaboración público-privada para impulsar estos mecanismos de inteligencia artificial y que ocurre que el sector público no tiene por sí mismo tanta capacidad como para poder producir esos mecanismos de inteligencia artificial y por consiguiente tiene que adquirirlos en el mercado si se puede avanzar por favor bien respecto de esta perspectiva los aspectos que deberían mencionarse y sintetizo mucho serían los siguientes primero podíamos plantearnos la pregunta ¿se está comprando inteligencia artificial en España? ¿se hacen contratos para adquirir inteligencia artificial? sí bastante si uno analiza la plataforma de contratos del sector público al final de la presentación tengo algunos ejemplos de manera ordinaria no digo que haya miles pero hay muchos contratos relacionados con la adquisición de inteligencia artificial por parte del sector público ¿existen ámbitos de actividad concretos donde se adquieren? pues sí ámbitos muy variados no para un ámbito específico ¿existen guías herramientas pautas que de alguna manera ayuden a los poderes adjudicadores que adquieren inteligencia artificial a diseñar el contrato para minimizar esos riesgos a los que antes aludíamos? hoy por hoy en España no es cierto que hay algunas guías como por ejemplo la elaborada por el gobierno británico alguna otra en la ciudad de Helsinki incluso algunas pautas que da el foro mundial al que luego me referiré pero en España no se ha aprobado ninguna guía o pauta que de alguna manera ayude a los poderes adjudicadores a diseñar los contratos que van a lanzar para la adquisición de inteligencia artificial y esto plantea algunos problemas por ejemplo para empezar ¿qué tipo de contrato tengo que utilizar o debe utilizarse para la adquisición de inteligencia artificial? pues seguramente de forma intuitiva de los cinco tipos contractuales a los que presta atención la ley de contratos del sector público obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios pues seguramente de forma intuitiva como indico pensarían que los dos tipos contractuales de referencia son o el contrato de suministros o el contrato de servicios especialmente y podemos encontrar ejemplos de ambos tipos contractuales como tipos utilizados para la adquisición de inteligencia artificial en mi humilde opinión creo que el tipo contractual principal que debería utilizarse mayoritariamente debería ser el contrato de servicios por lo que a continuación indicaré punto de referencia básico la definición que la ley de contratos hace de estos dos tipos contractuales contrato de suministros ¿cuándo se utiliza para la adquisición de este tipo de tecnologías? cuando lo que en realidad adquirimos es una tecnología estandarizada existente en el mercado que no requiere de una adaptación especialmente particular para nuestra organización si lo que estamos adquiriendo es una herramienta de software de inteligencia artificial digital tecnología avanzada pero de carácter más o menos estándar podríamos utilizar el contrato de suministros ¿cuándo deberíamos utilizar el contrato de servicios? cuando lo que la administración está comprando es una herramienta de inteligencia artificial adaptada específica para ella misma buscando un tipo de programación o de herramienta concreta para una finalidad especialmente diseñada para una finalidad determinada por el sector por el sector público ¿cuál es la diferencia? pues en este caso y sobre todo desde el punto de vista de conocer el código fuente el funcionamiento último de ese algoritmo pues si utilizamos el contrato de servicios el artículo 308 de la ley de contratos del sector público determina que salvo que se establezca otra cosa en los pliegos el adjudicatario de ese contrato cede pues el código fuente en lo que ahora nos importa cede toda la información y cede todos los derechos a la administración que adquiere esa herramienta de inteligencia artificial digamos que teóricamente nos da una mayor cobertura para que la administración tenga acceso a las tripas de esa herramienta de inteligencia artificial ¿vale? porque el propio artículo 308 de la ley de contratos determina que cuando se celebra un contrato de servicios salvo que se disponga otra cosa en el pliego bien el adjudicatario del contrato cede esos derechos esa propiedad industrial o intelectual ¿vale? esto no ocurre igual en los casos del contrato de suministros en relación con este contrato aplicaría la referencia general del artículo 122 de la ley de contratos que determina que si se establece en los pliegos se podrá exigir al adjudicatario la cesión de esos derechos pero si no se establece en los pliegos no es así bien parece en este sentido que la regulación del contrato de servicios es mejor desde la óptica de la obtención del código de fuente y de que la administración pueda conocer las tripas y el funcionamiento del algoritmo que utiliza esa herramienta de inteligencia artificial que adquiere ¿cuál es uno de los problemas que pueden existir? pues por ejemplo que muchos de los contratos que para la adquisición de tecnologías de inteligencia artificial se ponen en marcha están basados en compra pública de innovación y si analizamos las guías de compra pública de innovación se pone en ellas de relieve como uno de los elementos principales de estos contratos la adecuada distribución de los derechos sobre la propiedad industrial o intelectual que esa innovación en este caso sería aplicada a la inteligencia artificial debe de tener en cuenta y lo que hacen estas guías es de alguna manera decir que no es tampoco lo ideal hacer que quien realiza el contrato el adjudicatario de ese contrato ceda todos los derechos de propiedad industrial o intelectual ¿por qué? porque si no no le va a interesar participar en esos contratos es decir que la regla general de la cesión de los derechos puede verse matizada o puede tener que verse matizada sobre todo cuando esa compra de inteligencia artificial se realiza a través de la compra pública de contratos vinculados con la compra pública de innovación ¿se puede avanzar? por favor no más arriba por favor bueno hoy por hoy y creo que el profesor Huergo Lora y por algunas indicaciones que yo he hecho se puede llegar a la conclusión de la importancia sobre todo para garantizar el buen funcionamiento del sistema público y de la que la actuación administrativa en los distintos ámbitos no esté en tela de juicio la importancia de conocer los códigos fuente y la organización interna de los algoritmos en el ámbito de la contratación pública las referencias que tenemos hoy por hoy son únicamente las que he comentado el artículo 308 el 128 y esa referencia de la compra pública de innovación a que quizás sobre todo si lo que buscamos es la participación de empresas especializadas en estas tecnologías a que no se deba de ceder el código fuente no se les deba exigir que cedan el código fuente esto ya digo plantea problemas y para intentar solucionarlos algunas de las voces que existen han intentado pues establecer algunos supuestos como pueden ser que en lugar de ceder los códigos abiertos códigos fuentes se opte por establecer mecanismos de códigos auditables pero esto en España todavía no desde luego en España no ha llegado sí que hay algunas normas que establecen la obligación de que se lleven registros de los algoritmos que se utilizan por parte de las administraciones en las herramientas de inteligencia artificial que tienen pero ya digo son todas exigencias establecidas por sobre todo normas de transparencia hay una que entrará en vigor en la comunidad de Valencia en el año 2023 pero son totalmente ajenas a lo que es la contratación pública las exigencias que existen hoy por hoy en el marco de la contratación pública en este ámbito los márgenes de mejora son amplios todavía y la normativa seguramente debería adaptarse no sé si sería adecuado establecer pautas específicas dentro de la ley de contratos para los supuestos en los que se busque sea la compra de inteligencia artificial quizás no sea eso el punto al que deba llegarse pero sí a lo mejor desde el punto de vista oficial establecer algunas guías de cómo llevar a cabo la compra pública de inteligencia artificial en España y eso es algo con lo que todavía no contamos y los por ejemplo pongo algunos casos en los que podrían ser útiles estas guías saben cómo en la ley de contratos del sector público una de las novedades de la ley 2017 es la apuesta por la lotificación en la medida de lo posible vayamos a hacer lotes del objeto del contrato y si no hacemos lotes expliquemos o justifiquemos por qué no los hacemos pues una de las justificaciones que se pueden dar es el que ese objeto del contrato pueda verse no del todo o sea pueda tener alguna dificultad de funcionamiento por cuestiones técnicas si se lleva a cabo esa lotificación si lo que estamos comprando es inteligencia artificial en un sentido amplio se debe digamos tener alguna pauta específica para digamos exceptuar esa regla general de la lotificación precisamente amparándose en esa justificación que la propia ley de contratos da para evitar la lotificación es decir la compra de inteligencia artificial como tal puede ser una justificación para no aplicar esa regla general del artículo 99 o por ejemplo también en relación con los modificados en relación con lo que antes se llamaban las obras complementarias o la contratación complementaria del objeto del contrato se puede hacer esa modificación a favor del mismo contratista también por razones técnicas la compra de inteligencia artificial puede ser una causa general para poder aplicarla no sé si me he explicado adecuadamente es decir las reglas generales que hoy existen en la ley de contratos del sector público pueden tener o podría ser interesante hacer alguna matización a través de alguna guía general especialmente diseñada para ayudar a los poderes adjudicadores a la compra de inteligencia artificial de tal manera que se viese garantizada la finalidad última que es que las herramientas de inteligencia artificial que entren en el sector público para poder ser utilizadas en los distintos ámbitos en el ámbito de la inspección en el ámbito tributario en cualquier ámbito público esas herramientas de inteligencia artificial que entren a través de las compras públicas que realicen los poderes adjudicadores cumplan con esas garantías de transparencia de no discriminación de igualdad de trato es decir los principios básicos del buen funcionamiento del sector público principios generales que se deben de respetar también cuando la administración utiliza este tipo de tecnologías disruptivas para adoptar sus decisiones y esto es algo que todavía en España hay margen de maniobra para poder mejorar no sé si me quedan algunos minutos para que quieran hacer alguna reflexión o alguna duda que quieran plantear veo ahí a José hola buenos días Patricia buenos días estoy aquí complementando a Judit pues sí no sé si hay alguna no sé si hay algún dubte alguna cuestión que volgáis o vulguin plantejar no sé si el chat di alguna cosa no veis que no bé doncs muchísimas gracias no sé si tengo un minuto José Ramón o vamos ya muy mal un minuto sí simplemente para dejar por ejemplo claro decía las guías y los documentos que se han aprobado hasta ahora son como muy genéricos poco útiles para descender al terreno de cómo se debe de realizar esta compra pública y pongo el caso de una de las guías que sí se ha aprobado hace un tiempo por el Foro Económico Mundial daba hasta ciertas hasta diez pautas de cómo afrontar la compra de inteligencia artificial por el sector público pero son ya digo referencias o consejos muy genéricos a título de ejemplo en diez apartados aludía a hacer uso de procedimientos que no prescriban una única solución específica sino que describan problemas y oportunidades dejando espacio para la creatividad esto es algo que ya establece la ley de contratos del sector público no solamente para la inteligencia artificial sino en realidad en general segundo aclarar el beneficio público de recurrir a la inteligencia artificial esto es la necesidad del contrato no nos está realmente añadiendo nada nuevo tercero no voy a llegar hasta los diez adaptar la adquisición de inteligencia artificial con las políticas existentes cuarto incorporar normas y códigos de prácticas potencialmente relevantes quinto asegurar la viabilidad técnica y administrativa de acceder a datos relevantes etcétera 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 así hasta diez consejos pero diez consejos excesivamente vagos excesivamente generales excesivamente inespecíficos es decir no especialmente adaptados a verdaderamente ayudar a diseñar los contratos públicos cuando el objeto del contrato es la compra de inteligencia artificial por eso reitero la necesidad de repensar analizar y hacer alguna guía útil que verdaderamente contribuya a que los riesgos que existen con la utilización por parte de estas tecnologías en el sector público pues se minimicen a través de ese filtrado previo que puede hacer también la contratación pública pues muy bien muchas gracias doctora Valcárcel gracias muchas gracias por la misma magnífica intervención que he podido seguir nomás ha seguido esta y i tot i que hauríem de gràcies tot i que hauríem de donar cinc minuts per descansar és que ens en anem molt de l'hora i si els sembla sense solució doncs de continuïtat donaríem pas a la segona intervenció de la doctora canals hola bon dia a tothom hola bon dia bon dia jo us vaig demanar si us plau ara faré l'entrada triomfal que és que no es gravés la meva intervenció i si us demano per tant si és possible que has deixat